¡Feliz año nuevo! ¡Feliz vida nueva! Bienvenidos a la escuela, bienvenidos a la EXAM. Para mí es un honor como director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por veros, encontrarme con la nueva generación que va a construir nuestra ciudad, que va a construir nuestro país y que no sabemos de qué manera vais a hacerlo. Que vais a inventar cómo vamos a vivir, que vais a lograr convencernos de usar la ciudad, de usar nuestro territorio de otra manera. Que muchos de los que estáis aquí construiréis, y construiréis con materiales, con ladrillos, con vigas, con acero, con los nuevos materiales más modernos. Pero que muchas y muchos construiréis nuestro país con un tejido de relaciones distinto. Con la palabra, gobernando y ordenando cómo deben de ser las cosas. Los caminos ya son muy distintos dentro de la arquitectura, y todos esos caminos son arquitectura. La escuela os enseñará formas de actuar, maneras de comportaros, y formas de trabajar. Pero hay muchas formas que ni siquiera nosotros, nosotras, sabemos todavía cómo son. Y esas las vamos a descubrir a través de vuestra mirada, a través de vuestro pensamiento. Estamos ya en un mundo que no es solamente real, sino que es una mezcla de mundo real y virtual. Y esas formas de construir ese mundo real y virtual, de cambiar las maneras de relacionarse en la sociedad, son también las arquitectas, los arquitectos los que intervienen en ello. La escuela va a intentar acompañaros. Hoy se ha muerto uno de los maestros de mi generación, un historiador que nos enseñó a todos, Pedro Navascoez, muchísimas cosas sobre el arte, sobre la arquitectura. Y para mí, en un día de vida, encontrarme ese punto del yin y del yang es muy significativo. Pedro encarnaba a esa otra generación en que las certezas en la arquitectura eran totales y que estudiábamos cómo cambiaban los estilos, cómo cambiaban las formas, cómo el arte entraba dentro de la arquitectura y nos influía. Ahora no es solamente el arte, son todos los mundos distintos. Es lo que estáis viendo en vuestro Instagram o lo que estáis viendo en vuestro TikTok o lo que estáis viendo a través de cualquiera de las aplicaciones con las que os encontráis con gente, ligáis y os termináis relacionando. El mundo se ha transformado por completo en estas últimas generaciones y estos años en que habéis estado en la escuela, en que habéis estado en el instituto, habéis descubierto que el mundo también se puede transformar por una pandemia y que de pronto ya no miramos desde la calle, sino que miramos desde la ventana y que nos vamos a clase a través de una pantalla. Esta escuela ha resistido muy bien estos años de la pandemia y ha funcionado, pero echábamos mucho de menos la presencialidad, echábamos mucho de menos encontrarnos unos con otros, unas con otras, porque realmente vais a aprender tanto o más de lo que hay en las clases hablando entre vosotras, entre vosotros. La escuela es compartir experiencias, la escuela es compartir inquietudes, la escuela es decir qué horror lo que me acaban de decir o lo que me acaban de hacer y terminar sacándolo hasta que estamos llorando. Ya descubriré lo que es estamos llorando, es una página web. Pero la escuela es compañía, la escuela es compartir, por supuesto competir. Las formas de competir en esta escuela son muchas, competimos con las otras escuelas, competimos sobre todo con nosotros mismos, pero es sobre todo compartir conocimiento, competir, compartir formas de trabajar y lograr entender que es imprescindible equipos grandes, que ya no estamos solos, que ya no estamos solas, sino que todo lo que hay en la escuela es de una comunidad. Espero que seáis lo más felices posibles con nosotros. Alberto Campo Baeza, que es uno de nuestros grandes maestros, uno de nuestros grandes profesores, siempre lo ha dicho. Hacemos arquitectura para hacer felices a las gentes. Y creo que esa felicidad debería de empezar por nosotros, por nosotras mismas. Vais a construir, espero, un mundo sostenible. Vais a construir un mundo en transformación. Vais a construir un mundo para poderle dejar a las generaciones siguientes. Pero esa sostenibilidad tiene que empezar por vuestras propias vidas. Y os pido que eso lo defendáis en todo momento. Estamos todos locos, estamos todas locas cuando elegimos esta carrera. Es probablemente una de las carreras en las que más se trabaja. Una de las carreras en que mañana, tarde y noche, estamos pensando en el proyecto que estamos haciendo. Estamos pensando en cómo vamos a solucionar un detalle, en cómo vamos a hacer que esa estructura funcione, en cómo vamos a dibujarlo, en cómo vamos a estudiarlo, para entender cómo está hecho. Pero al mismo tiempo, es de las profesiones más bellas que existen. Toda la gente que está en esta escuela tiene esa locura de arquitectura. Y yo siempre he dicho que arquitectura solo se puede hacer si no se puede no hacerla. La dirección está a vuestra entera disposición. Los departamentos también. Ya sabéis que hay una estructura de departamentos que iréis conociendo poco a poco. Hoy tenemos a las directoras y directores de departamentos con nosotros y al equipo de dirección. Delegación de alumnos. Sergio, bienvenido a este acto. Sergio es el delegado de estudiantes. Os acompañará también y os ayudará. Harán todos los milagros que puedan para que todo se entienda. Tenemos además, creo que uno de los delegados más jóvenes que hemos tenido en toda nuestra historia, que está prácticamente empezando la carrera con vosotros. Bueno, ya no, ya está en tercero. Pero ha entrado a caballo entre primero y segundo el año pasado. Delegación es probablemente uno de los mejores instrumentos de la escuela. La escuela se gobierna de acuerdo con delegación y planteando todos los problemas y todo lo que hay. Es el vehículo también para que lleguéis a nosotros. Quiero decir, el vehículo anónimo para que lleguéis a nosotros. Espero que todo el profesorado os demuestre la confianza y os dé la confianza de poder hablar tranquilamente y de poder llegar. Hoy es un día muy especial y a nosotros nos divierte mucho ver las caras con las que llegáis. Las caras cambian rápidamente. Rápidamente, rápidamente. No sé qué es lo que tiene la escuela. Pero en muy pocos días, en muy pocas semanas, sois ya completamente examen. Bienvenidos a la EXAM, bienvenidos a vuestra casa en los próximos años y espero que sea una casa muy buena para toda vuestra generación, para toda vuestra promoción. A mí me emociona siempre este momento porque es el momento en el que depositáis vuestra confianza en nosotras, en nosotros y es ese momento en el que empieza esa otra vida. Yo tuve ese momento hace exactamente hoy, 50 años. Hace 50 años que mi promoción entró en la escuela. Yo venía de Ramiro de Maestro. Dejé el instituto en el mes de junio, tuve un verano estupendo y a finales de septiembre, porque la escuela empezaba más tarde, estábamos ya aquí. Espero que tengáis unos próximos 50 años tan maravillosos en la profesión como los que he tenido yo. Os lo deseo con todo mi corazón. Bienvenidos a casa. Hoy nos acompaña, que voy a pedir simplemente que os salude, Fernando Vela. Fernando, aparte de ser el catedrático de Historia de la Arquitectura de esta escuela, es el vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad. Y es este señor que tengo aquí. Así que, Fernando, por favor, le das la bienvenida. Muchas gracias, director. Bueno, es un verdadero privilegio, como decía ahora mismo el director, poder estar en estos actos. Yo creo que hay dos actos académicos especialmente gratos para nosotros. El día que llegáis y os recibimos en esta sala y el día que os marcháis, que también os despedimos en esta misma sala. Bueno, bromas aparte, como digo, un privilegio estar hoy aquí. Le agradezco mucho al director que me haya invitado. Es un día, como él lo ha dicho, muy importante por muchísimas razones. Entonces, cambio, yo creo que clave, entráis en una etapa, yo diría que de vuestra formación y de vuestra propia vida personal. Una de las etapas más interesantes, más valiosas, más divertidas. Yo creo que os marcará para siempre. Vais a aprender mucho de los profesores, vais a aprender mucho de esta escuela. Vais a aprender muchísimo de vuestros compañeros, lo decía el director hace un momento. Yo creo que de quien más se aprende siempre es de los compañeros. Él ha mencionado a Pedro Navasquez, yo tuve el privilegio de dar 10 años clase con él. Compartíamos grupo y puedo deciros que aprendí muchísimo trabajando mano a mano con él durante tantos años. Así que, bueno, creo que es una oportunidad extraordinaria para empezar con buen pie hoy una andadura que os va a convertir en arquitectos. La Universidad Politécnica de Madrid, que es una gran universidad, formada, una universidad joven, creada en el año 71, pero formada por escuelas centenarias como esta, que se fundó en 1944, pues va a hacer todo lo posible para que, bueno, pues durante esta etapa tan importante y tan crucial de vuestra vida, pues recibáis la mejor formación posible. Y como vicerector de ordenación académica, deciros que estoy a vuestra plena disposición, lo sabe el director, lo estoy al servicio de la escuela también. Y, como digo, bueno, pues orgulloso y satisfecho de poder estar hoy aquí. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Fernando. Fernando es nuestro espía en el rectorado, nuestro hombre en La Habana, literalmente. Le doy la palabra a nuestro jefe de estudios, Francisco Padial. Muchas gracias, director. Bueno, pues bienvenidos a esta, la que va a ser vuestra casa desde ahora y durante mucho tiempo. No solo el tiempo que estéis formándoos, sino que a posteriori la vais a sentir como vuestra casa y cada vez que volváis vais a tener un feeling especial. Soy el subdirector de ordenación académica, más cordialmente, vamos a llamarlo así, jefe de estudios. Y voy a hablar un poco de qué cuestiones son de la competencia de la jefatura de estudios, sobre todo de cara a cualquier consulta o duda que tengáis, pues que sepáis dónde dirigiros. En cualquier caso, siempre estoy dispuesto a resolver las dudas que tengáis y dirigiros a quien corresponda. Pero bueno, vamos a empezar un poco con este acto de bienvenida. Pues un comentario, algo importante que tenéis que saber, es que la docencia es presencial, eso supongo que ya lo sabíais, y que a fecha de hoy no tenemos restricciones por motivos de la COVID. Entonces, si hubiese alguna incidencia reseñable a nivel de escuela o de rectorado, lo comunicaríamos. En principio, la asistencia, como os digo, es obligatoria, es presencial, y si hay algún impedimento para no asistir a clase, pues una baja o por enfermedad u otro tipo de cuestión, pues conviene que lo comuniquéis para que los profesores lo sepan, pero que en principio no hay ningún tipo de restricción por la COVID. Si tenéis algún síntoma leve o sois asintomáticos, si lo sabéis, por favor, utilizar la mascarilla. ¿De acuerdo? Eso es sobre una parte muy técnica, que es cómo vamos a convivir, respetando los espacios, respetando los tiempos y atendiendo a las indicaciones del personal, tanto del profesorado como de Administración y Servicios, porque de esa manera vamos a estar mejor coordinados. También os tengo que comentar que compete a esta subdirección, Jefatura de Estudios, lo que es la planificación docente, donde se recoge las propuestas de grupos, los profesores que imparten la docencia, con los horarios y grupos, todo ello aprobado en Junta de Escuela y nosotros añadimos el aula en la que se imparte. Todo ello también lo tenéis en la página web. En la página web, en la pestañita de Estudios, Grado en Fundamento de Arquitectura, Curso 2022-23, también tenéis algo importante, que es el calendario. Un calendario que durante estas dos primeras semanas es muy importante porque va a regir o va a regular los momentos en los que podéis elegir. Vosotros sois alumnos de primero y podéis elegir Taller Experimental 1. Después de la última hora de la mañana, Miguel Ángel Galbel, que ya lo conoceréis, os va a presentar los talleres experimentales y tendréis mañana para poder elegir el taller que sea de vuestra elección. Podéis tener varias propuestas, luego se sorteará, bueno, se dará primero la primera propuesta, si es posible, y si no, pues por sorteo, cuando ya no haya cupo. Los talleres experimentales comenzarán la docencia el lunes 1, el lunes 12, perdonad. Los talleres experimentales se imparten el lunes, martes, miércoles, y como la elección la vais a hacer mañana, pues empezamos la siguiente semana. Las asignaturas de primer curso, de primera matrícula, de primer semestre, comenzáis mañana la docencia. Esta tarde se hará el sorteo de los grupos, sabéis que vosotros no elegís grupo de asignatura, y tenéis disponible en Minerva, que tenéis también la página web de acceso, para saber en qué grupo estáis. Lo podéis ver. Los profesores lo podrán ver mañana, habitualmente, a través de la web, pero vosotros para poderlo ver tenéis que acceder a Minerva a consulta de grupos. Pero eso será en torno a las 7 u 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Porque necesitamos un tiempo para hacer el sorteo. Y eso sería un poco lo que yo os tengo que comentar de mi sección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, me dice, espera, es verdad que la docencia está en dos semestres, luego en enero repetimos proceso, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Lo que quede ya no lo contarán otros directores. Mercedes es la secretaria académica de la escuela, quien se ocupa de gobernar todo lo que tenga que ver con secretaría, todo lo que tenga que ver con el personal de administración y servicios de la escuela. Muchas gracias, director. Bueno, quiero daros a todos y a todas la bienvenida a esta escuela, una de las más grandes de toda nuestra universidad, no solo en tamaño de metros cuadrados, sino en el personal que la ocupamos. ¿Vale? Tan solo estudiantes, sois unos 3.700, ¿vale? Para que os hagáis una idea de todo lo que vais a ver por aquí, de los cuales 2.500 aproximadamente son estudiantes de grado. Esos 2.500, ya sabéis que 400 sois vosotros los que estáis empezando ahora. Del resto, pues tenemos como unos 550, que son estudiantes del máster habilitante, el que más la mayoría de vosotros seguiréis, y luego los tenemos distribuidos unos 300 más o menos, son estudiantes de intercambio. Cuando estéis a partir de tercero, pues seguro que hacéis el Erasmus, el intercambio de ir a hacer algún cuatrimestre, alguna universidad de fuera de aquí. Y también tenemos otros másteres universitarios, en los cuales tenemos unos 250 estudiantes, además de los estudiantes de doctorado, que son unos 80. Pues bien, eso es el bloque grande de personal que corresponde a los estudiantes. Son unos 300 doctorados. Sí, no te preocupes. Bueno, vale. Perdón. Por otro lado, tenemos otro grupo de personal, que es el personal de Administración y Servicios, que ya ha comentado nuestro jefe de estudios. Vale, que lo tenemos distribuido entre personal de audiovisuales, pues gracias a los cuales estamos siguiendo esta presentación en el aula magna, porque no hay capacidad para los 400 que habéis venido, y que nos sirven también para poder tener la docencia en todas las aulas, con ordenadores, y que nos sirvió para toda la docencia telemática cuando estábamos en la pandemia. Otro grupo de gente que tenemos en la escuela corresponde al centro de cálculo. También tenemos el personal de conserjería, personal de mantenimiento, luego personal específico de biblioteca, en lo cual todos utilizaréis. Es uno de los espacios que más vais a utilizar y del que os van a hablar específicamente un poco más adelante. Y otro que ya habéis utilizado todos, que también es el de secretaría. En secretaría, aparte de la matrícula, es donde gestionaréis toda la parte de títulos, certificados académicos y demás trámites universitarios. Tenemos muchos más servicios, como son los talleres, los laboratorios, la reprografía, por supuesto la cafetería, que todos utilizaréis con mucha frecuencia. Y tenemos más que me estoy dejando por ahí. Eso sería el segundo bloque, lo que llamamos personal de administración y servicios. Y finalmente tenemos el profesoral, que como ya ha dicho nuestro director, está estructurado en departamentos y cuyos directores, pues en unos minutos, os van a hacer presentación de cada uno de ellos. Con todo esto, pues daros la bienvenida a lo que va a ser vuestra casa y mucha suerte en la nueva etapa que tenéis. Muchísimas gracias. Pilar es nuestra subdirectora de Estudiantes y de Calidad de la Enseñanza. Pilar es la que se ocupa, entre otras cosas, de las recertificaciones de la escuela. La escuela no solamente está acreditada en España, sino que tiene también la acreditación NAAP, que es la acreditación que os permite que vuestros estudios estén reconocidos en Estados Unidos y que luego podáis ejercer, si queréis, la profesión allí. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta que va a ser vuestra casa durante el tiempo que estéis estudiando aquí y luego pensamos que seguirá siendo vuestra casa de referencia. Yo soy la subdirectora de Calidad, pero sobre todo en este momento estoy aquí como subdirectora de Estudiantes. Y desde ese punto de vista es del que os voy a hablar, aunque luego veremos alguna cosa. La subdirección está compuesta por cuatro personas, además de por tres personas, bueno, cuatro personas, además de por mí. Una es Esther Patiño, que es la que se ocupa fundamentalmente de estudiantes y extensión universitaria, con la que si hay algún problema vais a tener que relacionaros, así que acordaros de que ella y yo somos las más cercanas a los problemas del día a día de los estudiantes. Luego tenemos a Paula Villanueva, que se ocupa más bien de calidad, pero como está en el despacho, si algún día no estamos, os va a atender también. Y ahora tendremos otra nueva persona que no está puesto el nombre, que se llama Estela, y que también podréis tener relación con ella. La subdirección esta se ocupa de muchas cosas. Ya iremos viendo todas las cosas, pero es la que se ocupa de que los estudios se mantengan en un nivel de calidad con las renovaciones de acreditación. Todos los títulos están acreditados y cada un cierto número de años hay que renovar esa acreditación. Y eso es que el listón se mantenga donde se tiene que mantener o vaya subiendo poquito a poco. Y eso es una garantía para vosotros. Además, tenemos la certificación internacional de NAAP desde el año 2014. Y eso es una facilidad para poder trabajar en Estados Unidos. No es que directamente uno pueda trabajar en Estados Unidos, pero con los estudios de grado más máster se puede más fácilmente acceder al trabajo en Estados Unidos. Desde esta subdirección, que es a lo que a vosotros más os interesa en este momento, es donde se gestionan o se gestionan junto con el rectorado las becas. Aparte de las becas del Ministerio, hay otra serie de becas para apoyo y para trabajar un poco en colaboraciones. Y ese tipo de becas las tendréis anunciadas en esa dirección. Y conviene estar atentos. Los estudiantes luego os presentarán las asociaciones que están actualmente activas en la escuela a las que podéis apuntaros más bien con temas complementarios y lúdicos. Y con todo un plan de actividades que podéis ver. La subdirección de estudiantes gestiona, entre otras cosas, becas y el proyecto ARC-Mentor. El proyecto de mentorías es un proyecto donde estudiantes de segundo en adelante tutelan de alguna manera pequeños grupos de estudiantes de primero para facilitarles en estos primeros días una mayor o mejor incorporación a la escuela. Luego tendréis la visita con los estudiantes de delegación y con los mentores y así podréis ir conociendo ya personas de otros años a las que podréis preguntar cualquier duda. También desde esta subdirección se gestiona el buzón de sugerencias que se llama felicitaciones, sugerencias y quejas. Pero las quejas en último lugar porque también de cuando en cuando que nos den una felicitación también está bien. Pero que sepáis que existe un buzón de quejas que se puede utilizar. Bueno, aquí tenéis la dirección del proyecto ARC-Mentor pero bueno como es muy tremenda eso es para apuntaros y si no está el correo de mentores.arquitectura donde también me podéis mandar un correo y yo lo redirijo a los mentores. Este es el el acceso donde podéis decir soy de nuevo ingreso y quiero un mentor o soy antiguo y quiero ser mentor. Desde esta subdirección se gestiona también lo que llamamos el espacio de igualdad. En todas las escuelas hay un espacio de igualdad y lo que sí tenéis que saber es que no se admiten determinados comportamientos. O sea que si vosotros tenéis noticia o veis comportamientos de tipo bullying o comportamientos de tipo acoso cualquier persona de la universidad puede presentar una nota o una denuncia de cualquier tipo de cuestión de este tipo. Cualquier persona que sienta que está acosada y que no sabe qué hacer aquí tenéis el correo de igualdad los correos son muy fáciles igualdad punto arquitectura porque en todas las escuelas está igualdad punto la escuela que corresponda. Así que aquí es igualdad punto arquitectura y el teléfono es ese que es el del despacho nuestro. Así que si hay algún problema y no sabéis qué hacer como mínimo podéis consultar. Hay otra unidad de la universidad que es de atención a la discapacidad. Atención a la diversidad. Está el el correo del rectorado que es unidad de atención a la diversidad diversidad arroba upm.es y el punto de la escuela que es lo mismo punto arquitectura. Así que cualquier problema de alguien que o bien tiene algún problema y necesita más tiempo en un examen pues ahí hay que escribir o bien escribirnos a nosotros y lo pasamos a la universidad para que hagan la valoración y nos digan lo que tenemos que hacer o cualquier cualquier cuestión de otro tipo. Por otra parte estamos en un programa que se llama ELISA. cuando cuando oigáis ELISA con dos es pensad que es un proyecto o son proyectos de sostenibilidad aparte de los créditos normales de la titulación vosotros ya estáis en un proceso donde habrá créditos ELISA y tendréis que salir con vuestro título con los créditos correspondientes más unos créditos ELISA que corresponden a actividades de sostenibilidad que se hayan hecho. Habrá unos que se hagan dentro de la propia escuela y habrá otros que se puedan hacer en cuestiones de intercambio con los con las universidades europeas que son socias de nuestros proyectos. Y con esto yo ya termino. Muchísimas gracias Pilar. Somos una escuela paritaria bueno no no es verdad hay 61% de mujeres en nuestra escuela con lo cual por favor el mundo es vuestro ocuparos de tomarlo y lo tenemos muy claro somos una escuela muy diversa muy diversa de ideologías muy diversa en todos los sentidos de la palabra y somos una escuela que respeta o que quiere respetar la forma de ser los entendimientos las posiciones de todas y cada una de vosotras de todos y cada uno de vosotros espero que esto se mantenga en toda vuestra carrera mientras estamos aquí esto se va a mantener le daré la palabra ahora a las directoras y directores de departamento de la escuela para que os expliquen la docencia dentro de sus respectivas áreas nuestro jefe de estudios Francisco Padial se ocupará de presidir el resto de la sesión yo tengo que ir ahora a un seminario que se está haciendo con el la TU de Berlín y con el Polimi de Milán con dos de las escuelas más importantes de Europa que estamos haciendo un programa conjunto en el que podréis participar también si queréis se llama la Alliance for Tech y es una especie de Erasmus doble en el que podríais estar no solamente en una universidad sino estar en dos y formar parte de lo que terminará siendo una nueva escuela de arquitectura europea fundada entre varios países que es realmente el objetivo final de todas las alianzas que se están haciendo y de las que esta universidad participa así que bienvenidas directoras y directores y ahora le pasamos la palabra a Paco para que lo organice espero seguir viéndoos y espero seguir viéndoos con una sonrisa en la cara si hay algo que impida esa sonrisa en la cara por favor hacednoslo saber bienvenidas bienvenidos gracias gracias Gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa. Voy a presidir las palabras de bienvenida, las palabras que nos van a ofrecer los directores y directores de departamento y lo vamos a hacer. Voy a citaros a que vengáis aquí arriba de cuatro en cuatro y os paso la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, van a comenzar el departamento de composición arquitectónica, el de construcción y tecnología arquitectónica, el departamento de estructuras y fisica edificación y el departamento de ideación gráfica arquitectónica. Y ahora os digo los nombres y quiénes cada uno y les voy pasando la palabra en el orden que aparece en el programa. ¿Podéis sentaros como queráis? Entonces, tenemos a mi izquierda, está la profesora Ana Esteban, directora del departamento de composición arquitectónica. Tienes la palabra. Buenos días, lo primero. Bienvenidas y bienvenidos todos. Os miro y me acuerdo del primer día que yo estuve en esta escuela. Los nervios, ¿no? La inseguridad también, ¿no? De no saber a qué nos estamos enfrentando. La ilusión, ¿no? Bueno, vamos a estudiar arquitectura, ¿no? Y la verdad es que en vuestras caras veo esas ganas de comerse el mundo que sentía yo ese primer día, ¿no? Que llegué a la escuela sin saber muy bien qué era lo que teníamos aquí. Bueno, como os han dicho, somos varios departamentos. A mí me toca hablar en nombre del departamento de composición arquitectónica. Y lo primero que os diría es qué hacemos, ¿no? Los profesores del departamento de composición arquitectónica. Nosotros lo que nos dedicamos es a formaros en el pensamiento arquitectónico, en las ideas, ¿no? El mundo de las ideas. Y a educaros en ese pensamiento y en esas ideas es a lo que dedicamos ciertas asignaturas. Para ello nos basamos en tres disciplinas, básicamente. Una es la teoría, otra es la historia y otra es el análisis. ¿Qué es eso de la teoría? Sabemos que la teoría es un conjunto de pensamientos, ¿no? Una estructura de pensamientos, de ideas. Entonces, nosotros lo que intentamos es inculcaros una serie de reglas, de principios, de conocimientos, ¿no? En torno a la arquitectura. La arquitectura es una de las bellas artes, pero resulta que la arquitectura es una bella arte muy especial. Porque vosotros cuando pensáis en la pintura o cuando pensáis en otro tipo de arte, son artes que no son imprescindibles para nuestra vida. Sin embargo, la arquitectura sí que lo es. Es decir, nosotros podemos pintar un cuadro, podemos bailar, podemos hacer una serie de cuestiones. Pero desde luego lo que tenemos que hacer es habitar y siempre en arquitectura. O sea, que fijaos lo especial que es esta disciplina. Esto que os digo, esta importancia que tiene también es un poco su debilidad, porque en el fondo lo que pasa es que eso acerca la arquitectura directamente a nuestra vida cotidiana. Parece que es menos importante que otras de las bellas artes. Sin embargo, bueno, pues ahí está. Por otra parte, como os decía, nosotros trabajamos la historia. Nosotros vivimos en el presente, construimos en el presente, pero para entender la arquitectura de hoy tenemos que conocer la arquitectura de hace años. Entonces, en ese sentido, os intentamos inculcar una serie de conocimientos para que podáis entender la arquitectura de hoy con esa mirada hacia el pasado que explica nuestro presente. Y luego, por otra parte, tenemos el análisis. El análisis que es una disciplina que lo que nos invita es a identificar patrones o a identificar invariantes que hay en la arquitectura mediante la observación. Lo que hacemos en análisis es enseñaros de alguna manera a leer en la arquitectura para poder entenderla. Bueno, tenemos una serie de disciplinas que, en el fondo, a lo que se orientan es a la crítica, es decir, a poder discernir, a poder juzgar, a poder opinar sobre arquitectura. No sé si daros un paseo por lo que son las asignaturas. Creo que si me pongo a hablar de cada una de ellas voy a utilizar más tiempo del que tenemos. Tenemos como siete minutos y yo creo que debo llevar ya como cinco o seis. Pero, más que nada, yo creo que lo que os interesa es saber a qué os vais a enfrentar este año. ¿Qué asignaturas vais a tener en primero que tienen que ver con nuestras disciplinas? Y entonces vais a tener dos. O podéis tener dos. La primera es introducción a la arquitectura. Introducción es una asignatura que os va a, como dice la palabra, a meter de alguna manera en este mundillo. Vais a ver un poco de teoría, un poco de historia, un poco de análisis. Vais a ver un poco de todo. Es una asignatura que muchas veces nos dicen que tiene demasiados contenidos, pero es que es muy ambiciosa. Es casi una carta de presentación. Por otra parte, vais a tener la posibilidad de elegir una optativa que se llama análisis de la imagen de la ciudad. Es un taller práctico que se organiza básicamente en torno a visitas por la ciudad, de manera que se le inculque a los alumnos, o si inculquemos a las alumnas y a los alumnos, una forma determinada de mirar a la ciudad, que en el fondo va a servir como preámbulo para una asignatura que tendréis en segundo, que esa ya sí que es obligatoria, y que se llamará análisis de la arquitectura. Y luego tendréis la historia de la arquitectura, la historia del arte y la arquitectura, que empezará un poco a proporcionaros esa visión hacia la arquitectura un poco más antigua, pero también desde su contacto con otras disciplinas artísticas, con todo lo que tiene que ver con pintura y escultura. En fin, yo no me quiero alargar mucho más. Además, tengo que pediros disculpas porque voy a terminar de hablar y me voy a ir porque tengo que presentar una asignatura, porque empezamos también hoy las clases con los cursos superiores y no me voy a poder quedar a todas las presentaciones. Pero lo que queremos es transmitiros, de alguna manera, que estéis tranquilos, que estéis tranquilas, que empecéis con muchísima ilusión, y que desde luego desde el Departamento de Composición Arquitectónica estamos aquí para ayudaros, para enseñaros, pero también para ayudaros en la medida de nuestras posibilidades. Y nada más, paso la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Ana. La profesora Soledad García, directora del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica. Muchas gracias. Para no hacerlo demasiado largo todo, nosotros, nuestro Departamento de Construcción, no vais a tener ninguna asignatura en primero, empezaréis a tener contacto con nosotros a partir de segundo. Nuestro área de conocimiento es muy amplia, tiene, engloba asignaturas muy variadas, pero todas están encaminadas como a enseñaros a poner en pie, a materializar lo que en otras asignaturas concebís, analizáis, expresáis. Es decir, nuestras asignaturas son como un aterrizar las cosas con la pasión de ponerlas en pie. Siempre digo eso, tenéis que tener pasión no solamente de concebir, sino de ejecutar, de realizar. Y para eso tendréis que convocar en vuestras obras, en cualquier trabajo que hagáis, tendréis que convocar los esfuerzos de muchas otras personas para que colaboren en vuestros proyectos. Toda esa parte de colaboración, de involucrar a los demás, de hacer que otros oficios entren en vuestro juego y participen en esa labor creativa, todo eso nosotros lo orientamos o intentamos orientarlo desde el Departamento de Construcción. Vais a encontrar en segundo, primero, la asignatura de materiales de construcción con su laboratorio y luego también la asignatura de construcción 1 y a partir de ahí continuaremos con las asignaturas de construcción y en algún momento empezaremos también a impartiros todo lo que tiene que ver con las instalaciones de los edificios. Este espacio, si os dais cuenta, no es solamente un espacio físico, sino que las instalaciones configuran el uso que le damos y configuran un poco la percepción también de todo lo que realizamos dentro. Con lo cual, las instalaciones cada vez son mucho más importantes en la arquitectura. Todo eso os lo iremos enseñando a lo largo de los años. Por lo tanto, yo no voy a añadir nada más, ya nos conoceréis, estamos a vuestra disposición. Solo os quiero dar un consejo muy pequeño. No dejéis de pensar, no dejéis de haceros preguntas, no dejéis de trabajar para resolverlas. O sea, fomentad toda vuestra… En realidad, un universitario es una persona capaz de hacerse preguntas y de ir a la búsqueda de la verdad. No abandonéis nunca ese esfuerzo, aunque os encontréis muy cansados, aunque estéis como sobrepasados por las circunstancias. Nunca abandonéis vuestra capacidad de pensar por vosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias, Soledad. El profesor Pedro Dávila es director del Departamento de Estructuras y Física. Por favor, Pedro. Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, pues el Departamento de Estructuras y Física, como su nombre indica, pues se dedica fundamentalmente a la parte de las estructuras. Es una parte, bueno, junto con la física, lógicamente, es una parte técnica. En ese sentido, pues estamos muy cerca del departamento de nuestra compañera Soledad, el Departamento de Construcción. Y, bueno, nuestro objetivo es daros la formación necesaria en la cuestión estructural. No es un aspecto muy visual, hay que reconocerlo, de la parte de edificatoria, constructiva o arquitectónica, que es lo que vosotros vais a, sobre todo, a dominar o acabar formándose en ello, pero es realmente fundamental. O sea, es tan fundamental como tener músculos y tener esqueleto para un ser vivo. Entonces, en ese sentido, pues es una formación que es muy delicada, pero eso no significa que tenga que ser complicada. Vais a tener la suerte, o nosotros tenemos un poco la suerte y lo reconocemos, evidentemente, que dependemos de conocimientos que ya tenéis adquiridos. No pasa como en otras asignaturas u otros departamentos, que realmente vais a ver que es ex novo totalmente, pero nosotros funcionamos básicamente en torno a conocimientos que ya habéis adquirido en cursos pasados, aunque no tengan que ver con la universidad. Entonces, esos conocimientos nosotros los retomamos y vamos poco a poco avanzando, vais poco a poco a ir avanzando en la formación técnica de lo que son estos aspectos que tienen que ver con la resistencia, la seguridad, la estabilidad de los materiales. Entonces, nuestras asignaturas funcionan, lógicamente, con esa misma filosofía. Unas, según van avanzando los cursos, vais a ver que de alguna manera se retoman conocimientos. Algunos se quejarán, pero si estamos dando lo mismo. Realmente no, va a ser una sutil herencia lo que vamos a tomar de cursos anteriores para seguir avanzando progresivamente hasta llegar hasta el nivel que os va a dar, pues espero o esperamos, pues una formación que os dé confianza, seguridad y sobre todo un dominio técnico suficiente, pues para lo que sería, hombre, fundamentalmente lo que es el oficio de arquitecto, pero realmente os tendría que servir para otro tipo de actividades que se nos están abriendo, se os van a abrir, lógicamente, el mercado de trabajo. Entonces, tampoco voy a meterme mucho más. Bueno, veréis, bueno, indicar solamente que quizás parezca extraño que estemos con física. Física realmente va a ser la parte, digamos, inicial de vuestro conocimiento que empezará en segundo, será un conocimiento muy parecido a lo que habéis visto a lo mejor en bachillerato. Entonces, a partir de ahí, pues con conocimientos conceptuales ya pasaremos a los cursos que son más propios de estructuras, que los vamos a empezar a ver ya en segundo, o sea, realmente en primero en este curso que iniciéis vosotros no vais a tener contacto, a no ser que toméis contacto en un taller, pero bueno, talleres tampoco voy a explicar nada. Y, progresivamente, pues iréis pasando desde lo que son las estructuras más fáciles, pero no menos reales, hasta estructuras y conceptos más complicados, estructuras con más condicionantes físico-técnico-matemáticos. Y luego, pues acabaréis dando aspectos que tienen que ver con la ingeniería del terreno, con el proyecto y diseño de estructuras. Eso, pues básicamente, es lo que vais a tratar en el grado, es decir, de segundo a quinto, que es la cronología que se sucede en el grado, pues vamos a tener que estar en contacto. Bueno, pues por mi parte nada más. Simplemente deciros que espero que esa confianza, esa seguridad y ese dominio, pues lo logréis. En principio, nosotros no pedimos más que lo que es un kit procuro. Nosotros trabajamos, los profesores, para vosotros y esperamos que de vosotros también parta un trabajo que esté de acuerdo en la medida y la proporción de lo que se os va a procurar dar. Nada más. Muchísimas gracias, de verdad. Sed bienvenidos y ánimo con el tema. Gracias, Pedro. Finalmente, en la mesa tenemos al director del Departamento de Educación Gráfica y Arquitectónica, José de Coca, cuando quieras. Muchas gracias, Paco. Bueno, bienvenidos a todos. Estáis en el lugar, desde mi punto de vista, indicado, porque la formación que vais a recibir es una formación muy amplia, ¿no? Universidad Politécnica, ¿no? Eso significa ya algo, ¿no? Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ¿no? O sea, que en la formación que os vamos a dar, yo creo que se aúna claramente ese perfil técnico, ese perfil artístico, ¿no? Ese perfil, al final, humanístico, ¿no? Que yo creo que es una cosa que no ha de perderse en nuestra sociedad, ¿no? Ese perfil mixto, complejo, transversal. En ese sentido, es cierto que a lo mejor el objetivo es construir, pero la formación que vais a tener os va a permitir hacer otras muchas cosas, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante, ¿no? De hecho, después va a hablar la directora del Departamento de Urbanismo, ¿no? O sea, que en esta escuela todavía tenemos unidos, ¿no? Ese perfil de arquitecto y urbanista, ¿no? Cosa que yo creo que es muy singular y muy interesante y que nos diferencia de otras escuelas. También vais a tener una formación los que hagáis el máster habilitante, ¿no? Que vais a tener una responsabilidad en el ejercicio de vuestra actividad profesional, vais a tener una firma, ¿no? Y esa firma conlleva una responsabilidad, ¿no? Eso también es un tema importante y diferenciador de esta carrera. En cuanto al dibujo, veréis, si habéis mirado al matricularos, ¿no? El cuadro de asignaturas, veréis que el dibujo está muy presente en el primer curso, ¿no? En los dos semestres, ¿no? Del primer curso, ¿no? Y que luego a lo largo de la carrera va apareciendo en la optatividad, en los talleres experimentales, en la intensificación en quinto. Con lo cual, los que deseéis tener una formación dentro de la formación transversal de la que estoy hablando, de arquitecto, pero más centrada en el dibujo, podréis como escoger, ¿no? Es una de las virtudes del plan que estáis estudiando, el plan de Bolonia, podréis escoger esa línea, ¿no? Ese itinerario, ¿no? Como más especializado en el dibujo, ¿no? Luego os explicará Miguel Ángel los talleres, ¿no? Y veréis que hay talleres como muy centrados a complementar esa formación gráfica, ¿no? En cuanto a las asignaturas que tenemos en primero, que son propedéuticas, que significa que son unas asignaturas básicas, ¿no? En la formación del arquitecto. El dibujo, en la formación del arquitecto, es indispensable. En todos los departamentos que os están hablando las directoras y los directores, el dibujo siempre está presente, ¿no? Está presente en la construcción, está presente en la física y en las estructuras, en el urbanismo, ¿no? En la cartografía, ¿no? En todos los departamentos, en proyectos, obviamente. Entonces, tenemos desde el departamento de ideación gráfica una responsabilidad muy grande, ¿no? Os tenemos que enseñar a dibujar, que no es fácil, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis dado dibujo en el bachillerato o en la ESO. Pocos. Ninguno. Da igual. Nosotros partimos de cero, ¿no? Nos queremos enseñar desde el principio. Pero también es cierto que a dibujar se aprende dibujando, ¿no? Eso es fundamental. O sea, que requiere, por vuestra parte, una actitud totalmente positiva y, vamos, hay que ponerse a ello. Eso es muy importante. Las asignaturas tienen unos nombres así un poco raros, ¿no? Geometría y dibujo de arquitectura 1, dibujo, análisis y ideación 1. Entonces, bueno, simplemente voy a dar unas pinceladas, ¿no? En el primer semestre o cuatrimestre tenéis geometría y dibujo de arquitectura 1, que sería, no sé si os suena, ¿no? Lo que sería la geometría descriptiva, ¿no? ¿Cuál es la misión de aprender geometría descriptiva que es básica en la arquitectura, no? Es la definición de los objetos, de los objetos arquitectónicos, entender sus propiedades, cómo funcionan, cómo se relacionan, cómo se relacionan con la luz, por ejemplo. La otra asignatura importante del primer cuatrimestre es DAI 1, dibujo, análisis y ideación gráfica 1. ¿De qué se trata? Se trata, podríamos decir, al principio, en una especie de dibujo artístico, para que lo entendamos todos, pero el objetivo es trabajar con el color, trabajar con la luz, entender el espacio arquitectónico, ¿no? Fijaros qué distinto un dibujo de otro, ¿no? Pero al final son complementarios, ¿no? En el segundo semestre tenéis otra asignatura que se llama geometría y dibujo de arquitectura 2, que parece que puede ser una continuidad, ¿no? De esa geometría y dibujo de arquitectura 1, en el fondo lo es, porque parte de lo que habéis aprendido ahí, por ejemplo, los sistemas de representación, ¿no? Cómo se representa la arquitectura, cómo se mide, cómo se comprende y se analiza también a través del dibujo. Y otra asignatura que se llama DAI 2, dibujo, análisis e ideación 2, que es una asignatura que ya plantea dentro de esos tres nombres, ¿no? Análisis e ideación y dibujo, la parte de la ideación gráfica, ¿no? Lo que os va a servir luego para entrar en el proyecto arquitectónico, ¿no? Con lo que veis es una cosa que es una, ¿no? Yo recuerdo las palabras del catedrático ya jubilado, ¿no? A ver Ortega, ¿no? Que decía siempre a los alumnos, el dibujo es 1 y trino, ¿no? Se refería a la geometría, al dibujo y a la ideación, ¿no? A esas tres partes, ¿no? Entonces, lo enseñamos separado, pero en el fondo es todo lo mismo. Y nada, deciros también que en todas las… que el departamento hace un esfuerzo, el profesorado muy grande, en toda la optatividad que ofrecemos, que es muy variada, que va desde el taller de cantería hasta los talleres de luz y color, o los talleres de dibujo de apuntes relacionando la arquitectura y el paisaje. O sea, que ahí tenéis mucho donde escoger. Y deciros también que los 55 profesores del departamento están a vuestra disposición, que os van a acompañar en vuestro aprendizaje, que son amigos, no enemigos, y que el director del departamento también está a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Cambiamos la mesa para dar paso a los siguientes directores y directores del departamento. Departamento de proyectos arquitectónicos, por favor, urbanística y ordenación del territorio, la sección departamental de matemática aplicada y la sección departamental de lingüística aplicada. Mientras se van acomodando, habéis observado en el programa que en la escuela hay departamentos y secciones departamentales. Las secciones departamentales o los departamentos pueden impartir docencia en varios centros. Entonces, la sección del departamento de matemática aplicada forma parte de un departamento de matemática aplicada que imparte docencia en distintos centros de la UPM. Y, análogamente, sucede con la sección departamental de lingüística aplicada. Es un departamento que imparte docencia en distintos centros de la UPM. ¿De acuerdo? ¿Listo? Le paso la palabra al director del departamento de proyectos arquitectónicos, Andrés Canolas. Sí. Buenos días a todas y también a todos, claro. Y bienvenidos. Qué simpáticos somos todos el primer día, ¿verdad? Bueno, ya veremos si esto es así dentro de un mes. Yo voy a ser muy breve. Os aseguro que la escuela no es tan aburrida como el día de hoy, ni mucho menos. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Fernando, aunque ya no está aquí, con esto de que los dos mejores días son el día de llegada y el día de salida. Y me recuerda mucho, ya que estamos al final de verano, esto de los que alguna vez hemos tenido barco. Los dos mejores días es cuando lo compras y cuando lo vendes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que hay unos días estupendos de navegación y vais a tener unos días estupendos también en la escuela. No solo hoy y dentro de cinco o seis años, en la medida en que cada uno elija el tiempo en el que quiere estar aquí. Ya no le alujen los profesores. La escuela se ha convertido en una escuela maría absolutamente. Todo el mundo acaba en cinco años, supongo porque sois todos estupendos y estupendas, y no por nosotros. Y por lo tanto elegís hacer la carrera en seis o en siete y no tanto las circunstancias os llevan a hacerla en seis o en siete. ¿A qué nos dedicamos? Pues yo creo que todos nos dedicamos a lo mismo. Pues uno estructuran ladrillos, otros ponen y dibujan y hacen no sé qué, otros hacen estructuras o dan teoría. Yo creo que fundamentalmente todos nos dedicamos a enseñaros a mirar y a mirar de manera distinta, quizás de manera especializada. Mirar como arquitectas y como arquitectos. Claro, que en este momento no sabemos muy bien qué es eso. El director lo ha dicho, y es bueno, nos dedicamos a construir, nos dedicamos a hacer muchas otras cosas. Aunque quizás la escuela todavía no se ha enterado que otras cosas hay que hacer. Pero, como estamos en este especie de momento de transición, posiblemente para cuando acabéis ya nos habremos enterado nosotros, que somos los primeros que tenemos que enterarnos. En cualquier caso, siempre estamos en momentos de transición, con lo cual, no sé. Fijaos, esto de mirar no es tan simple. Ayer precisamente leía yo una cosa de Ketglas y citaba a Rilke y decía, estando en París estoy aprendiendo a mirar. Un tío como Rilke, que a los no sé cuántos años todavía está aprendiendo a hacer eso, a mirar. Y mirar no significa solo reconocer. Es decir, no solo significa constatar aquello que nos han dicho que está bien o está mal, aquello que es arquitectura o no es arquitectura. Significa ver. Y ver es transformar. Esto es lo primero. Lo segundo yo creo que es más complicado y último. Y es poder mirar y poder ver con un cierto grado de compromiso. No pensar que la arquitectura es una disciplina o un arte abstracto, sino que tiene una relación absoluta con la sociedad, pero también con la cultura que le ha tocado vivir. La arquitectura es una disciplina contextual y de alguna manera habla de su época, pero también construye su época. Y lo que os animamos es a participar en esa construcción social y, por qué no, en esa construcción política de la sociedad. Gracias y buena navegación. Muchas gracias, Andrés. Sí, profesora Eva Álvarez, directora de Urbanística y Organización del Territorio. Me lo ha dejado fenomenal, Andrés, con el tema del compromiso. Yo os he visto bostezar ya algunas y algunos. Esto es muy diferente. Creo que lo único que se parece la presentación a lo que va a venir después, el día de hoy, con lo que va a venir después, es que esto es intensito, por decirlo fino. Y en casi todos los departamentos, como veréis, hemos puesto el punto de aprender haciendo. Eso en la práctica de aprendizaje vuestro, lo que va a suponer es entrega de construcción, entrega de proyectos, entrega de urbanismo, entrega de ideación gráfica. Bueno, no sé si soy capaz de ponerla en presentación completa. Aprender haciendo. Yo creo que tanto para vosotros como para vuestros procesos me gustaría daros un consejo que nadie me ha pedido, con lo cual no sé qué tal va a caer. Pero ser humildes, tener paciencia, creo que son capacidades que os van a venir muy bien. Además de ser críticos y cuestionar el mundo que tenéis alrededor, pero también vuestros propios procesos. Os daría otro, y os voy a dar otro, que es el de hacer amigos. Esto se hace en equipo, ¿vale? Es una carrera que se hace trabajando en equipo, incluso aunque te toque hacer el proyecto individual, está el de al lado horas y horas sin dormir como tú, cosa que no es deseable y que creo que nos la tendríamos que hacer ver, ¿no? Pero hacer amigos, creo que es una de las cosas más bonitas que os vais a llevar de esta escuela. Y que es básica porque todo lo que vais a hacer va a ser trabajar en equipo, ¿no? Desde el Departamento de Urbanística intentamos trasladaros qué es esto de la ciudad, qué es esto del urbanismo, qué es esto del territorio. Y sobre todo nos metemos de lleno, que por eso decía yo Andrés que me lo había puesto muy fácil, en lo que van a ser los retos fundamentales que van a tener que afrontar las ciudades del siglo XXI, ¿no? Cuando Andrés decía no sabemos ni lo que vais a tener que hacer, tenemos desde el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio muy claro que hay dos grandes retos que los tenemos encima, ¿no? Uno es el cambio climático que ya no es que lo vemos, ¿no? Desde Filomenas hasta, como leía en un artículo el otro día, la buena noticia del cálido verano que hemos tenido es que va a ser el más fresco que tengamos en muchos años. Entonces, tenemos por delante la cuestión del cambio climático y la otra gorda que tenemos delante es la de las desigualdades, ¿no? Entonces, cómo pensar arquitectura, cómo pensar ciudad en esos contextos reales, ¿no? Y con qué herramientas podemos abordar esto. Se ha hablado mucho hoy de arquitectura, ¿no? En el urbanismo empezáis en segundo y supone para vosotros un salto, ¿no? Es un cambio de escala y un aumento de la complejidad de estar pensando en el edificio a pensar cómo funciona un conjunto de edificios, ¿no? Cómo de estar pensando en la propiedad o en la unidad familiar o en la empresa para la que se hace esa arquitectura a estar pensando en la sociedad como una comunidad, ¿no? De hacer cálculos de costes de estructuras a ver flujos económicos, productividad, como os decía, es un salto de escala y de complejidad. Para algunos de vosotros, las asignaturas de urbanismo, que en el grado son cuatro, van a serviros para analizar el espacio en el que vais a intervenir, ¿no? Para tomar conciencia de cómo vuestras propuestas participan de un ámbito general, ¿no? Para otros, como fue mi caso y el de mis compañeros y compañeras de departamento, es una especialización en sí misma, ¿no? Bueno, como os decía, todo el conocimiento se estructura de manera teórico-práctica con el compromiso del profesorado que está inmerso en las comunidades ELISA, que decía Pilar, en grupos de innovación educativa. Voy a pasar muy rápido. Tenéis, fundamentalmente, cuatro asignaturas obligatorias, además de algunas de las optativas que se han comentado, como talleres experimentales, intensificación y luego podéis hacer el trabajo fin de grado en estas cuestiones. La primera asignatura que tenéis de urbanismo la tenéis en segundo y tiene que ver, sobre todo, con los retos sociales. La de tercero tiene que ver con los retos ambientales. La de cuarto, que es proyecto urbano, es cómo todo eso se puede vehiculizar a través de la definición de proyectos de ciudad. Haremos mucho hincapié cuando se dice, decía esta mañana el director, ¿no?, de la arquitectura para hacer feliz a las personas. En la humildad yo diría siempre para contribuir en la medida de lo posible. Creo que este tipo de cuestiones son importantes. Yo creo que los que trabajamos a escala de ciudad esto lo tenemos muy claro. Y ya nos cuento cuando hablamos de territorio y cuando hablamos de marcos normativos para la planificación de las ciudades. Pues, como os decía, vais a tener la posibilidad posteriormente de profundizar en todas estas cuestiones, desde cuestiones de segregación socioespacial hasta movilidad sostenible a través de trabajos fin de grado, a través del máster, tanto dentro del de arquitectura, que tenéis un taller de urbanismo, y también tenéis optativas en esta línea, ¿no?, de retos sociales, ambientales, igualdad, cómo promover los proyectos urbanos y la planificación en términos de igualdad, etcétera, ¿no? Y luego tenemos un máster específico con especialidad en estas cuestiones y también en la proyección profesional. Bueno, muchas gracias a todos. Y, bueno, me uno a lo del compromiso, ¿no?, que decía Andrés, a mirar la realidad con humildad y compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. La profesora Eugenia Rosado, directora de la sección departamental de Matemática Aplicada. Buenos días y bienvenidos a todos a la escuela. Y quería… Bueno, todos los profesores de la sección departamental de Matemáticas, que somos 18, estamos integrados con otras secciones que necesitan en otras escuelas y formamos un único departamento de Matemática Aplicada. Pues los 18 que estamos aquí en la escuela estamos a vuestra disposición y os damos la bienvenida. Quería comentaros, bueno, quería daros un consejo como Soledad, que a lo mejor viniendo del departamento de Matemática Aplicada suena un poco raro, pero se lo he escuchado a Campo Baeza, que es profesor de esta escuela, arquitecto, y no dejéis de dibujar. Y entonces os lo digo también en relación a Matemáticas por lo siguiente, porque vamos a procurar dar la formación básica necesaria y técnica para afrontar otras asignaturas y para tener una formación sólida como arquitectos. Sobre todo está enfocado, a diferencia de ingenierías que están en la Politécnica, un enfoque más geométrico que en otros estudios técnicos. La geometría es dibujo, o sea, los primeros geómetras fueron arquitectos. Entonces, ¿a qué me refiero con lo de que no dejéis de dibujar? Que cualquier concepto que estudiéis en las asignaturas de Matemáticas que vais a estudiar, dibujar los conceptos que os enseñan. Y exigir también, bueno, exigir, pedírselo también a los profesores. Si algo no termináis de entender, que os expliquen con el dibujo, que es la curvatura en una superficie, que es un punto parabólico, porque casi todo lo que vais a estudiar se puede dibujar. Y sobre todo que es algo que vais a retener para toda la vida. Unos cálculos, no. Los cálculos, bueno, hay que hacerlos, hay que aprender a hacerlos, tener soltura, pero realmente tienen poca, tienen importancia, pero eso lo hacen los ordenadores. Pero pensar, mirar las superficies y dibujar los conceptos es algo que vosotros vais a tener para toda la vida. Entonces, os doy ese consejo. ¿Estás de acuerdo, Paco? Yo aquí no intervengo. Paco, como profesor del departamento, a ver si dice Eugenia, dice lo que quiere. Bueno, y nada más. Quería presentar, solo ofertamos un taller en primero, ahora dos cuestiones técnicas. Solo ofertamos un taller de primero, que es el taller de arquitectura paramétrica, formación básica. Y lo que vemos son estratégicas, sobre todo geométricas, para afrontar diseños de manera paramétrica. O sea, de manera que varíes varios parámetros y el mismo diseño, la misma idea, puedas obtener distintos resultados. La herramienta básica es, bueno, la geometría que conocéis de bachillerato y de secundaria. Y herramienta computacional es Grasshopper, que es un programa, un plugin de rinoceros, que es uno de los programas que se utilizan en otras asignaturas. Vamos, que os daremos, cuando uno acaba el taller, una formación bastante sólida de Grasshopper que puede utilizar en otras asignaturas. Actualmente, también las matemáticas están totalmente ligadas a la computación. Entonces, una manera de poder programar cosas es entendiendo qué hay detrás de los programas y cómo funcionan. Entonces, procuramos dar esa formación. Hay una línea de optativas que empiezan en este taller de primero, de arquitectura paramétrica, pero también en intensificación y en el máster habilitante ofertamos alguna optativa en esta línea. Vamos, me parece bastante útil. Y luego, estos son algunos trabajos hechos por alumnos de otros años. Y luego quería comentar otro tema, otra cuestión práctica. Y es que el departamento de matemáticas ofrece una línea en inglés, no sé si lo habéis visto al hacer la matrícula. Entonces, os animamos a elegir, bueno, apoyada por la escuela, desde luego, os animamos a hacer la elección de grupo en inglés. Se oferta un grupo en turno de mañana y otro grupo en turno de tarde. Si hubiera más peticiones que las plazas ofertadas, pues se realizaría un sorteo. El plazo, os hemos enviado un correo, pero no sé si lo habéis podido mirar. Lo enviamos la semana pasada a finales. Mirar, si no, en el correo UPM y si no en la página web del departamento. El plazo para elegir este grupo se acaba hoy a las, al mediodía, a las dos, estos grupos. Y cualquiera que tenga un nivel B2 o superior a B2, pues puede seguir perfectamente. El contenido es el mismo y el grupo está coordinado con los otros grupos. No es diferente en los contenidos de matemáticas. Y nada más con esto y daros la bienvenida de parte de todos. Gracias. Gracias, Eugenia. Le pasamos la palabra a la profesora Paloma Úbeda. Es la coordinadora de la sección departamental de Lingüística Aplicada. Hola. ¿Está encendido? Sí, sí. Good morning. I won't talk to you in English today, but I will do it on Wednesday. Bienvenidos a todos. Y voy a empezar contando que una anotación que ha hecho, o sea, a colación de lo que ha dicho Paco. El departamento de Lingüística no tiene director en esta escuela, ¿vale? Es intercentro, es como el de matemáticas, pero yo soy la coordinadora. Yo represento al director que no está en esta escuela. Hay secciones departamentales y unidades docentes. En la escuela de arquitectura tenemos una unidad docente, ¿de acuerdo? Y yo soy la coordinadora. Dicho esta estructura, os voy a contar también que, a colación de lo que ha dicho del nivel B2, que estaréis todos preguntando el nivel B2-B2. El nivel B2, para vosotros B2-C1, es el digno, el que debéis tener. Todo lo que esté por debajo de eso no es digno de un estudiante de arquitectura. Lo digo para que todos aquellos que estáis pensando por qué estudiar inglés en la escuela de arquitectura, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pues os voy a contar una cosa que me pasó hace dos meses y así voy a presentar la asignatura. Hace dos meses, en una auditoría académica, donde conté esto del departamento de Lingüística, el presidente del tribunal dijo, ah, la de inglés. Y en ese momento se me puso en la cabeza y dije, madre mía, si este señor supiera lo que en cuatro meses somos capaces de transmitir a los alumnos en esta asignatura de inglés, no hubiera hecho este comentario. Todos los que tenéis un nivel bueno de inglés, os luciréis. Los que traéis un nivel más pegado o más inseguro, por decirlo de alguna forma, lo activaréis. En cualquier caso, aprenderéis a distinguir miles de cosas. Y voy a empezar porque me lo habéis puesto en bandeja. Vuestro director del departamento de proyectos ha empezado con una metáfora. ¿Vale? Pues en el departamento, en las clases de inglés, os aprenderéis cómo hay metáforas que se transmiten y se comunican en todas las lenguas y que despiertan cosas positivas, pero que si las pasáis en otro idioma puede ser una cosa negativa. En este caso, la de la vela es positiva, pero hay otras muchas que decidís de forma inconsciente a la hora de hablar sobre vuestros proyectos, porque es un mecanismo innato que tenéis a la hora de expresar, ¿vale?, para transmitir vuestras ideas. Y hay lenguas, ¿eh? Y si tenemos la suerte de tener Erasmus en clase, lo vais a ver perfectamente, porque es que queda súper lucida esas clases, ¿no? Vais a ver lo que significa en una lengua, lo que significa en otra y lo que estáis vosotros diciendo que no tiene nada que ver con lo anterior. Bueno, esto a nivel de lingüística, de transmisión de ideas. Pero vais a aprender vocabulario específico, vais a aprender a distinguir entre tipologías textuales, las que hay escritas, las que hay orales, cómo dividir y estructurar, cómo todo ese conocimiento que tenéis de inglés, sea poco, sea mucho o sea medio, el nivel de inglés que tengáis, lo vais a concentrar dando lo mejor de vosotros. Cómo todo ese conocimiento que traíais de inglés, de lengua inglesa, ¿no?, va a ser llevado a todo lo que estáis haciendo en la Escuela de Arquitectura y vais recogiendo absolutamente todo, todo lo de todas las asignaturas. Es una asignatura para que podáis luciros, es una asignatura para que hagáis lo mejor de vosotros. Es una asignatura que os servirá en el futuro y que os llegará, si sois espabilados, que lo sois, porque sois intelectual y brilliant, all of you, si no, no estaríais aquí, a enfrentaros al mundo laboral. Aprenderéis cantidad de recursos, aprenderéis interferencias interculturales que hay. Y no se me ocurre nada más que, y no quiero extenderme más porque soy la última, pero no, 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 solamente quiero deciros que si dais lo mejor de vosotros, conseguiréis lo que sea. Nosotros estamos aquí en el departamento para ayudaros, para poneros herramientas, para enseñaros una metodología, para que todo eso se luzca y saquéis, como he dicho anteriormente, lo mejor de vosotros. Y yo creo que nada más, o sea, el miércoles, en vuestra hora habitual de clase, todos los que tenéis el B2 y que estáis registrados en secretaría de forma, en tiempo y en forma, entraremos y os presentaremos lo que tenéis en la guía docente de forma individual y todas las dudas se aclararán allí. Pero lo dicho, B2-C1 es el nivel digno de un estudiante de arquitectura. Los que estáis todavía y no lo tenéis y que siempre tenéis así eso con el inglés, de verdad, iza por ello, iza por ello. Que no tengáis miedo, seguramente es porque habéis tenido un profesor malo de inglés en el instituto y se os atravesa la asignatura de inglés. La asignatura de inglés es para disfrutarla y que vais a viajar con ella, seguro que os habéis comunicado y habéis viajado, bueno, ahora con lo del COVID poquito, ¿no? Pero, por favor, no dejéis el inglés hasta el final de los estudios, no lo dejéis para última hora. Podéis sacar muchísimo provecho, no solamente con la lengua inglesa, sino como recoger todos esos conocimientos que os han dicho de otros departamentos y llevarlos y volcarlos en vuestra lengua inglesa. Se os va a preparar para enfrentaros a un entorno laboral bilingüe, un entorno laboral en el que sepáis defenderos con otros estudiantes de otros países donde la lengua de comunicación o vehicular será la lengua inglesa. Y dicho esto, si tenéis alguna duda, insisto, me venís a preguntar directamente al despacho o el miércoles en vuestra hora habitual de la asignatura. Gracias. Bienvenidos. Gracias, Paloma. Bueno, gracias a los directores. Directoras, vamos a cambiar de equipo en la mesa. Entonces, llega el turno de delegación de alumnos. En principio, es palabra de bienvenida de la delegación de alumnos. No tengo aquí el programa, no sé quiénes van a intervenir. Lo que sí os puedo oír, mientras se van colocando o viniendo, conviene que vengáis todos los que vayáis a intervenir o participar, que estéis en la mesa, si no sois muchos, claro, y yo daros palabra. O la daréis vosotros. Pues, mientras tanto, voy a hacer algunos comentarios. Como me habéis visto, hemos empezado componiendo arquitectura, componiendo, construyendo, tecnología. Simplemente los títulos de los departamentos. Estructuras, física, ideación, urbanística, proyecto, urbanismo, ordenación, lingüística, matemáticas. Es totalmente transversal. Vais a entrenaros en distintas disciplinas. Es como un cóctel en que hay distintas especies, distintas especias, perdona, y distintos licores o líquidos o zumos que hay que meter en la coctelera para sacar un buen producto. Entonces, aprovechar bien el tiempo, explotar a los profesores, como ha dicho Eugenia, exigirles, luego se ha arrepentido, pero lo ha dicho, exigirles que os dibujen, explotar a los profesores. En buen sentido, entenderme bien. Si tenéis dudas, si necesitáis apoyo, ir a ellos que os van a ayudar. Y además lo van a hacer encantados. ¿Estáis listos, chicos? Mientras, pues os comento algo o os paso palabra. Sergio. Venga, Sergio. ¿Qué os parece, Sergio, si van a hablar? ¿Vais a hablar los tres? ¿Vas pasando la palabra? Sí, vamos. De acuerdo. Sergio, delegado de alumnos de la escuela. Ah, no, pero dilo. Perdonad, es que no me sé los nombres. Sonia, lo siento. Elsa. Y no me dicen los apellidos, así que os presento con los nombres. Entonces, Sonia, va a empezar este punto. Hola. Bueno, hola a todos. Ahora pasamos a la parte de alumnos. Os vamos a presentar lo que es DAETSAM, que es la delegación de alumnos de la escuela. Y, bueno, más que nada deciros, bueno, yo soy Sonia, la subdelegada primera, y más que nada deciros que nosotros somos vosotros. Literalmente, estábamos, bueno, no estábamos, porque había pandemia. Pero en mi caso, hace dos años, yo tenía que estar sentada ahí, también, escuchando a todos los directores de departamentos, al director de la escuela, y, bueno, pues yo también tenía las mismas ganas que vosotros. Entonces, ahora vamos a empezar, más que nada deciros que delegación está por y para vosotros. Vosotros sois estudiantes que todo lo que queráis, todo lo que necesitéis, todo lo que os haga falta dentro de la escuela, nosotros vamos a querer lo mismo. Entonces, es muy importante que nos lo digáis, porque básicamente vamos a ser los transmisores de todas vuestras sugerencias hacia arriba. Entonces, es de verdad súper importante que colaboréis con nosotros y esperamos que tengáis muchísimas ganas de empezar. Así que nada, os dejo con Sergio, el delegado del centro, que os va a explicar un poco más cómo es. Gracias, Sonia. Vale, pues yo soy el delegado de centro de la escuela. Sonia la subdelegada primera y Elsa, a mi izquierda, es la subdelegada de docencia. Os queríamos explicar un poco en qué consiste delegación, en las siglas de ATSAM, delegación de alumnos del ATSAM, y qué venimos a hacer y qué venimos a ofrecer. Delegación de alumnos de la escuela de arquitectura forma parte de la delegación de la UPM, de la Universidad General. Y cada escuela tiene una delegación y en nuestro caso, cada una se organiza de una manera diferente. Lo que sí es común es que para entrar en delegación, para formar parte de delegación y de las decisiones que se toman directamente en la escuela, que teniendo en cuenta que vuestro voto vale exactamente lo mismo al de cualquier profesor o personal de Administración y Servicios de los departamentos, de la Junta, es, mediante estas cuatro cosas que nos hemos puesto aquí, sino delegado de curso, que los delegados de curso se eligen de entre los delegados de clase, teniendo en cuenta que no estamos en un instituto, en un colegio, no estamos en bachillerato. Ahora los delegados no tienen el mismo significado que tenía en el instituto. No es una tarea banal, digamos. Entre todos los delegados de clase, se elige en un día de elección a los delegados de curso, de primero a quinto, y hay un delegado y un subelegado. Hay un día que se va a anunciar en el que se van a hacer las elecciones a miembros de departamentos, de todos los profesores que os han hablado, pues hay unas plazas que se deberían llenar de estudiantes. Esto es muy importante porque llevamos unos años, sobre todo por la pandemia, que no se han llenado y los que se han llenado hay poca participación. Lo puedan decir también los profesores de los departamentos. Y tener en cuenta que es la única manera que tenemos de defendernos, de expresar lo que queremos y de continuar, tener una relación cordial con los profesores y que nos sentamos entre todos. Es muy importante que participemos. Ten en cuenta que en delegación en esta escuela caben, si sumamos todos los miembros de delegación de delegados de curso de departamentos junto a la escuela y claustro, cabemos unas 156 personas. Lo máximo que hemos llegado allá por el 2016 han sido a 90, 100 personas que a partir del tercer mes ya no estaban participando. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta porque tenemos mucho poder pero a veces no lo usamos. Los departamentos, luego está la junta de escuela que es básicamente el órgano de decisión de la escuela, el más importante que lo preside Manuel, el director y luego el claustro que el claustro es como la junta de escuela pero a nivel UPM. Os anunciaremos en su momento porque habrá carteles, nuestras redes sociales también anunciaremos y supongo que se mandarán correo. Entiendo, cuando son los periodos de elección de departamentos, de junta de escuela y de claustro. Esto es lo que es en general de representación pero a nivel interno nosotros funcionamos de una manera un poco más amplia. Nosotros tenemos varias subdelegaciones que son unos grupos de trabajo que se encargan de diferentes cosas. Tenemos una subdelegación de docencia, aquí Elsa es la subdelegada, que se encarga de revisar todas las normativas, de ver qué problemas hay con los departamentos, tenemos unos coordinadores de departamento que se acaban de revisar todas las asignaturas si hay algún problema. Tenemos la subdelegación de formación que se encarga de formar al resto de la delegación además de crear unas jornadas de formación que hacemos aproximadamente entre enero y febrero. Los miembros de delegación que se apunten en el primer cuatrimestre en enero y febrero podrán ir con todos los gastos pagados a una casa rural para poder formarnos como representantes entre otras actividades. La subdelegación de cultura es una de las más importantes porque se encarga de que vuelva la vida asociativa y cultural a la escuela desde nuestra perspectiva de estudiantes. Es la que se encarga de, ya lo explicará Elsa más a fondo, se encarga de hacer eventos, se encarga de hacer el festival de fin de curso. Luego tenemos la subdelegación de comunicación que se encarga de las redes sociales, de las asambleas abiertas que durante este curso va a haber algunas. La subdelegación de diseño que se encarga de hacer los carteles, la cartelería, todo lo que necesiten en el resto de subdelegaciones. La subdelegación de externas que se encarga de mantener las relaciones entre delegación de la escuela de arquitectura con la delegación de la UPM y otras entidades como por ejemplo CREARC que está aquí a la derecha que es el consejo de representantes de estudiantes de arquitectura de toda España en el que dos veces al año miembros de delegación con todos los gastos pagados también se van a una ciudad de España a conversar con unos puntos que tenemos programados sobre las necesidades y problemáticas que tenemos los estudiantes de arquitectura en toda España tanto en universidades públicas como privadas. Es una gran oportunidad de conocer otras perspectivas desde otras escuelas, de conocer cómo funcionan otras universidades y conocer gente por supuesto. Luego tenemos la sublegación de local que se encarga de gestionar las salas comunes que tenemos en delegación de las salas de fotografía el local de delegación los servicios que ofrecemos y luego tenemos dos grupos especiales que son MOVES Movimiento Estudiantil y 255. MOVES surgió hace bastantes años sobre todo cuando en periodo de crisis cuando intentaron luchar por una universidad pública es como la parte más movida de la delegación y la que se encarga de defender a los estudiantes en los problemas del día a día dentro y fuera de la escuela en temas sociales que todos conocemos como feminismo ecologismo lucha LGTB y el 255 es una plataforma de arquitectura experimental muy interesante que se ha parado por la pandemia y que seguramente vamos a sacar unas como un call para que os apuntéis no solo de primero sino cursos más adelante es una oportunidad muy grande e importante para expresaros y para tener la oportunidad de ya tener una publicación y trabajar en una publicación seria con criterio y que vaya a tener repercusión en la escuela esto se hacía antes esperemos que se retome esa idea básicamente consiste en que cada publicación es experimental o sea no consiste en libros consiste en métodos de publicación diferentes como puede ser una guía o realidad virtual un folleto una vez hicieron en la cafetería un concurso para agotar un bocadillo creado por estudiantes y luego se repartió es bastante interesante este es el cartel que ya os lo dirá Elsa después es el cartel del festival de estudiantes de arquitectura la fiesta de fin de curso que fue de temática Flow 2000 y cada año se vota una temática pero antes de nada antes de los servidos quería comentaros que supongo que no lo sabéis pero en los últimos meses o sobre todo a final de curso han salido bastantes casos que nos han preocupado y Manuel ya se ha encargado de expresarlo en la escuela a los profesores y estudiantes que lo hayan podido ir en las juntas se han se han denunciado a través de varias cuentas de Instagram bastantes casos comunes de ciertos malos tratos acosos y cosas malas en general que han pasado en escuelas de arquitectura de toda España pero sobre todo en Barcelona y en Madrid es algo que nos preocupa y es algo que realmente sabíamos de alguna manera pero que te pones a leer algunas cosas y la verdad es que es un poco preocupante hay comentarios que no se pueden tolerar hay actitudes que no se pueden tolerar y desde la delegación nosotros ofrecemos una plataforma que es anónima que se llama Evalúa si os lo podemos os lo vamos a poner por redes sociales también Evalúa es una plataforma de como el buzón de calidad de la escuela pero gestionada por delegación aprobada por consejo de gobierno de la UPM hace bastantes años o sea es un proceso que funciona que está respaldado por la universidad y que es anónimo que es lo importante para casos más simples es muy beneficioso que sea anónimo porque todos los casos también obviamente siempre Pilar quiere que recuerde que ese buzón también sirve para hacer felicitaciones que eso siempre se tiene que quedar ahí porque a la hora de los profesores cuando quieren cuando tienen unas revisiones para docencia y tal nosotros enviamos un informe positivo o negativo y eso repercute entonces de verdad que es muy importante que hagáis comentarios positivos y negativos de los profesores si creéis que lo merecen tanto positivamente como negativamente simplemente como es algo que ha explotado hace poco queríamos remarcarlo porque es importante que no se puede tolerar ningún comentario abusivo ni de estudiantes a estudiantes ni de estudiantes a profesores ni de profesores a estudiantes sobre todo Sofía gracias vale bueno vamos a meterle un poco de vamos a meterle un poco de caña que después de nosotros ya viene el descansito entonces pues os voy a explicar un poco también los servicios que ofrecemos desde delegación porque os hemos explicado un poco la parte interna pero también al resto de estudiantes ofrecemos ciertos servicios por ejemplo el alquiler de taquillas en toda la planta X está llena de taquillas por los pasillos y las podéis alquilar la semana que viene empezamos con el alquiler de taquillas el lunes va a ser solamente para vosotros para los estudiantes de primero ya que con asignaturas como DAI por ejemplo pues tenéis preferencia para guardar los materiales aquí en la universidad y se puede alquilar tanto todo el curso o solamente el segundo cuatrimestre luego también alquilamos portátiles estos portátiles tienen todos los programas que necesitaréis en la carrera instalados y se suelen alquilar por días pero también se pueden alquilar semanas etcétera luego también tenemos laboratorios de fotografía tenemos un estudio con focos y un fondo para poder hacer fotos a maquetas o algún proyecto concreto y luego también un estudio de revelado estos laboratorios los alquilamos pues por ciertos periodos de tiempo o incluso también asociaciones por ejemplo la asociación Legras que es la asociación de fotografía de la escuela lo va a utilizar durante este año luego también ofrecemos ayuda al estudiante esto que significa pues tenemos ayudas de material ayudas de comedor y ayudas de de reprografía estas seguramente salgan la semana que viene o la siguiente de momento lo estamos organizando y además ahora por el principio del curso vamos a hacer un sorteo de una década para los alumnos entonces pues eso lo diremos por redes sociales y luego también tenemos merchandising de la escuela que son sudaderas y camisetas las sudaderas están bordadas todo esto se puede comprar en el local de delegación también ofrecemos cursos estos cursos pues son tanto de un montón de cosas como de tenemos de todos los programas tenemos de autocad de rino de photoshop también tenemos de fotografía de vasco incluso o sea hay un montón de cursos os podéis informar luego más adelante y luego también tenemos el cdc el cdc es el centro de cálculo está en la planta x y es la reprografía de delegación entonces esta reprografía lo que hacemos es intentar poner como el precio más barato que podemos precisamente para ayudaros hay veces que las entregas se nos van un poco de presupuesto entonces siempre viene bien si os podéis pasar por ahí os va a ayudar un montón y también nos ocupamos de la orla la orla final de curso nos ponemos nosotros en contacto con la con la empresa para que vosotros solamente tengáis que ir al estudio haceros la foto y luego recibís vuestra orla a final de en la graduación solo quería remarcar que que las ayudas que concedemos de material de protea y comedor de verdad a estar atentos a las redes sociales porque siempre ofrecimos un montón de becas y nunca se llenan teniendo en cuenta que es una beca por ejemplo el cuatrimestre pasado sacamos 60 becas de material por 40 euros que eso depende del proyecto en el que estéis os puede venir muy bien y la gente lo termina cogiendo y es muy importante porque es una ayuda que la tenéis prácticamente gratis sin casi ningún requisito así que a estar atentos para para cogerlo pues hola como os han dicho me llamo Elsa soy la subdelegada de docencia de parte de delegación de alumnos y os voy a contar un poco lo que empezaba a explicar antes Sergio delegado de escuela y de cultura pues delegación de alumnos también fomenta lo que es la cultura organizamos eventos semanas culturales en cuanto a eventos por ejemplo tenemos la fiesta de final de curso que es la fiesta de estudiantes de arquitectura en la que hay tanto asociaciones como música veréis que hay otras actividades también que se organizan ese día que es a final de curso también veréis que colaboramos con las asociaciones que son las que voy a explicar ahora hay seis asociaciones que se pusieron en marcha después de la pandemia porque ha estado un poco todo parado de hecho sois los primeros que después de dos años no hubo presentación presencial físicamente hemos hecho presentaciones online tanto Sergio como Sonia y yo entonces pues queremos otra vez darle vida a la escuela con las asociaciones con delegación con eventos semana cultural todas esas cosas y entonces pues al fin y al cabo todas estas asociaciones están en auge necesitan gente tienen muchas ganas de trabajar y al fin y al cabo también de pasárselo bien entonces os recomiendo que miréis que asociaciones hay hay una del metaverso que seguro que os puede interesar o hay de música de becuadro de teatro que es caín hay muchísimas así que os recomiendo que indagáis un poco y que veáis que podéis hacer en cada una también decir que en la fiesta de fin de curso hay paellada paellada y sangriada y ahora voy a seguir con por qué meterme en Daetxam y un poco qué hacemos en Daetxam también voy a hablaros de soft skills como os voy a contar en Daetxam se puede hacer de todo aquí no quiero que nadie venga y me diga yo no sé hacer esto yo no sé trabajar con este programa yo no sé de photoshop en Daetxam en delegación se viene a aprender a pasárselo bien a meterse en grupos de trabajo ya sea me gusta el diseño me gusta más ofrecer en cultura o me gustaría mejorar la escuela en el plan de estudios o lo que se puede hacer en docencia por ejemplo que es mi grupo al fin y al cabo lo que es delegación somos todos colegas nos llevamos súper bien nos lo pasamos muy bien tenemos grupos de trabajo en los que organizamos eventos trabajamos en equipo solucionamos problemas estamos de cara al público en el local para ayudaros también tenemos al fin y al cabo si tenéis alguna duda en algún momento o si os da cosa meteros a delegación o cualquier duda de esas tenemos un programa como se ha explicado antes de mentores mentores que os van a ayudar que son de curso después de segundo hasta más hacia adelante que os van a ayudar en cualquier duda que tengáis y que os van a ir guiando en vuestros pasos los primeros pasos por la exam y que os van a ayudar a soltaros en estas primeras semanas y en encontraros en vuestra nueva casa también quería decir pues que eso que os que os que os metáis a delegación porque como he dicho somos todos colegas nos lo pasamos muy bien y aprendemos tanto a organizar cosas y que al fin y al cabo es para aprender y que os lo recomiendo mucho Vale, gracias Por último ya vamos a explicar cómo vamos a organizar la 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 visita No, no lo tengo ahí puesto Bueno, pero antes que nada bueno, estos son nuestro Instagram nuestro Twitter es importante que nos sigáis de verdad porque ahí os enteráis de todas las cosas no solo internamente sino todo lo que pasa en la escuela también desde Cultura nos pasan cosas que resubimos os podéis enterar de todo es muy importante que estéis atentos a lo que pasa en la escuela y que participéis activamente para retomar un poco desde la pandemia todo esto y pues ya está de todas maneras en todas partes somos arroba da exam muy fácil gracias Sergio gracias Sergio por favor abre la página web de la escuela para poner el programa porque ahora sabéis que por grupos vais a hacer una visita por la escuela vais a ir guiados por por compañeros vuestros que están en delegación de alumnos y vamos a poner programas también para que tengáis el cronograma de los siguientes hitos y estéis pendientes de ello tendremos después de la del recorrido por la escuela a las doce y cuarto a doce y media presentación de secretaría va a ser de inmaculada cabezas la jefa de de secretaría de alumnos jefa de de sección es buena pregunta es la pregunta que hacéis ¿dónde está? ¿vas a ir a estudios? ¿grado? ¿fundamentos? a ver darle a grado fundamento de la arquitectura ¿eh? os sale el curso académico claro curso 22-23 es que no me lo sé de memoria vais a inicio no presentación que pone ahí el desplegable lo leo información de inicio de curso que es lo que estamos haciendo y pone programa ¿lo habéis visto? de la jornada de presentación ahí lo tenéis ¿vale? es decir el acceso a la web va vía menús en el móvil se ve un poco diferente ¿de acuerdo? puede que en el móvil no encontréis igual la información porque sabéis que se adapta la pantalla al móvil entonces ¿era por porque dejase puesto el programa o si quieres decir algo ahí? no que tened en cuenta que teníamos una antigua web que es esta y se está trasladando toda la nueva así que si veis que hay cosas publicadas o entráis en esta directamente darle a nueva web porque la buena es esta ¿vale? que hay gente que se confunde por eso vale entonces ahí tenéis el programa para que ahora Sergio lo organizáis ¿quién participa en la organización? ¿vosotros? vosotros y ahí estamos estudiando durante mucho tiempo muchas gracias hola vale ahora esperad un momento ahora tenemos un recorrido y un descanso a mitades así que todos los estudiantes que tengan apellidos de la A a la L que se queden aquí por favor y los que estén en la otra sala ¿cuál estaba? en la en la en la aula magna por favor los que estén en la aula magna si me estáis escuchando por alguna parte supongo que sí que suban al salón de actos la otra mitad que son los estudiantes que tienen apellidos de la M a la Z me acompañáis a mí que vamos a ir al hall nuevo para ir a las ferias de cines o si no os piráis pero ahí está preparado eso bueno lo que pasa es que os recuerdo a todos que a las doce y cuarto volvéis otra vez los que estáis en esta sala a esta sala y los que estáis en el aula magna al aula magna y luego tened en cuenta que los que se van ahora los apellidos repito de la M a la Z que se van conmigo al hall nuevo que a las once y cuarenta y cinco tienen que volver aquí para hacer ellos la ruta once y cuarenta y cinco gracias bueno vamos a continuar esta sesión va a ser un poco más técnica y vamos a empezar con la intervención de Inma Inmaculada Cabezas que es la jefe de secretaría y os va a dar algunas indicaciones importantes sobre la matrícula y en especial una que está aquí proyectada que hemos detectado errores en vuestras matrículas y tendréis que comprobarlo y solventarlo porque si no os vais a encontrar con que hay gente que tiene matriculado en el primer semestre todas las asignaturas del curso y entonces se encontrará con que habrá cinco asignaturas que no curse y pierda la convocatoria y en el segundo semestre no tenga grupo porque no está matriculado en el segundo semestre entonces es muy importante que os explique Inma todos los procedimientos administrativos y los plazos para que lo tengáis en cuenta y comprobéis todos vuestra carta de pago que es lo que tenéis aquí arriba así que Inma gracias Pilar bueno bienvenidos ante todo a todos los que estáis por aquí y en la otra sala a este nuevo curso 22-23 como os ha comentado Pilar efectivamente hemos detectado el centro de cálculo ha detectado muchísimas matrículas de alumnos de nuevo acceso que os habéis matriculado erróneamente todos los que están en el en el caso de que su carta de pago que es la que tenéis proyectada en la pantalla os figure en la columna D en asignaturas del segundo semestre que son la 1201 la 1202 la 1203 y la 1205 la 1204 que es cálculo no tiene error porque solamente se da en el segundo semestre quien tenga matriculadas esas cuatro asignaturas y en su carta de pago le aparezca mañana porque hemos modificado ya a tres folios de alumnos que ya se los hemos cambiado esta mañana entonces a los que mañana accedan a su politécnica virtual al gestor de recibos y les figuren en esas cuatro asignaturas el grupo 1 que lo podéis ver en la columna D este cuadradito que hay abajo que están marcadas importantísimo que nos escribáis al correo de secretaría indicando vuestros datos DNI nombre y apellidos y que os habéis matriculado mal para que os podamos cambiar el grupo de esas asignaturas en el caso de que no lo hagáis tendréis un no presentado en el mes de enero y eso significará que tendréis que volver a pagar la matrícula para el segundo semestre en el caso de que os admita rectorado volver a matricularla porque en febrero solamente se está permitido una matrícula de 12 créditos por lo tanto no podríais coger las cuatro asignaturas que os faltarían solamente podríais coger dos ahora os voy a indicar los plazos que hay de cancelación de asignaturas y de ampliación de matrícula también os indicaré que en la página web de la ETSAM en el apartado de secretaría tenéis absolutamente toda la información para este nuevo curso académico 22-23 incluyendo todos los trámites que os pueden afectar durante vuestra estancia en la carrera y todos los temas relacionados con matrícula ¿de acuerdo? Bien entonces he revisado el tema de carta de pago y por favor os lo indico que es muy importante porque luego en enero nos encontramos con verdaderos alumnos que tienen un problema de matrícula y salen no presentados y tienen que volver a pagar con recargo la asignatura entonces por favor es muy importante que mañana y digo mañana porque a todos los que les hemos modificado a la matrícula hoy la actualización de vuestros datos en Politécnica Virtual se hace por la noche por tanto mañana deberíais de tenerlo bien ¿de acuerdo? sería interesante vamos a abrir la página web de la escuela para indicaros donde tenemos toda la información de secretaría y como acceder a ella también es importante que sepáis que a lo largo de la carrera de grado tenéis una asignatura en tercer curso que es comunicación oral en lengua escrita que es inglés para que podáis matricular esa asignatura necesitéis tener un B2 un B2 que tenéis que enviarnos al correo de secretaría para que lo introduzcamos en el sistema y cuando decidáis matricular esta asignatura el sistema os permite hacerlo ahí en secretaría tenéis el desplegable la nueva web de la ETSAM en el que tenéis una una serie de puntos de links vale el personal y contacto de la secretaría con los correos electrónicos de cada unidad un apartado de matrícula en el que tenéis todos los trámites relacionados con la matrícula que os son que os pueden afectar a lo largo de la titulación trámites pues para pedir título certificados etcétera y luego tenéis un apartado de impresos que podéis descargar directamente y preguntas frecuentes que es interesante que os las miréis porque hay muchísimas dudas de las que tenéis que ya están resueltas en este apartado ¿de acuerdo? bien dicho lo del B2 que si alguno ya lo tiene ya nos lo puede enviar aunque esté en primero no pasa nada queda ya en el sistema grabado y no tendréis el problema de que cuando lleguéis a tercero necesitéis enviarlo a última hora de matrícula que no os dé tiempo a matricular la asignatura bien a rasgos generales los que os habéis matriculado ahora tenéis un periodo de cancelación de toda la matrícula es decir anular toda vuestra matrícula hasta el día 21 de este mes y también anular asignaturas sueltas es decir pues una asignatura que no queráis cursar podéis cancelarla hasta el día 21 siempre y cuando nos enviéis la petición al corredor de secretaría siempre tener en cuenta que a lo largo de la carrera la UPM no permite cancelar asignaturas de cursos anteriores si vais a matricular asignaturas de cursos superiores y cursos no se refiere a semestre sino curso primer curso segundo curso tercer curso etcétera vale cada curso veréis que está dividido en dos semestres y por eso es la atención casi toda la carrera de grado se da en los dos semestres casi todas las asignaturas menos seis o siete asignaturas entonces por eso es importante que os fijéis en el semestre en el que estéis matriculando la asignatura que en definitiva es el semestre en el que la vais a cursar ¿de acuerdo? bien los que tengáis familia numerosa o se hayáis matriculado de familia numerosa alguna excepción de matrícula de honor global al bachillerato etcétera sabéis que nos tenéis que enviar la documentación al correo de secretaría antes del día 30 de septiembre ¿vale? para que podamos validar vuestra exención también uno de los contactos que tenéis con secretaría aparte del correo que es más ágil y más rápido es la cita previa la cita previa también la tenéis en el desplegable de secretaría y os pone los horarios y las franjas de cita previa que podéis utilizar para cualquier consulta que necesitéis de vuestro expediente que no se pueda resolver a través del correo electrónico que normalmente ya os digo que es bastante ágil y bastante eficaz por otro lado simplemente nos están escribiendo hoy muchos alumnos de primero que como se pide el grupo el grupo no lo tenéis que pedir en primero el grupo directamente os lo asignarán porque sois estudiantes de inicio a partir de segundo sí que tenéis que escoger grupo en el aplicativo de Minerva que tiene la escuela ¿de acuerdo? y bueno por mi parte deciros simplemente eso que por favor a partir de mañana reviséis con atención la carta de pago si tenéis dudas de donde descargarla tenéis en información de matrícula y en muchísimos procesos de los que veréis dentro de secretaría los enlaces para el gestor de recibos donde podéis ver todo el impreso pagos y modalidades que habéis cogido en vuestra matrícula ¿de acuerdo? bueno pues por mi parte salvo alguna pregunta pues no tengo mucho más que comentaros muchísimas gracias Inma y ahora le voy a dar la palabra sí dime el horario lo podéis consultar ya porque está publicado en en la información general de grado está en estudios está en estudios en grado está toda la información con lo cual ahí tenéis en la planificación docente si queréis lo miramos en un momento pero vamos está en planificación docente toda la asignación de grupos con los nombres de los profesores o casi todos los nombres de los profesores las aulas y las guías de cada una de las asignaturas espero un momento eso te lo tiene que contestar Inma en programación docente aquí tenéis en programación docente todas las asignaturas programadas el cuadro de asignaturas grupos y demás si damos aquí que es lo más urgente vais a tener aquí al principio todas las asignaturas de primer curso con todos los grupos los días que se imparte el horario y el aula tened en cuenta que la planta 0 es la planta baja la planta 1 2 y 3 son las que hay por encima y por debajo está la X que es la menos 1 y la Y que es la menos 2 entonces por ejemplo esta asignatura que es geometría, dibujo y arquitectura que está en la planta X las letras significan X es la planta en este caso la menos 1 G es una clase grande es de las gráficas y el número es el número de la clase el número del aula entonces la X G3 estará en el pasillo este y luego a continuación estarán las siguientes en el otro pasillo de la planta X la siguiente asignatura YG Y es segundo sótano eso no significa que no tenga ventanas y el número ahí solo hay dos está el museo grande y el museo pequeño la XG1 es el museo grande la XG2 es el museo pequeño pero ya las siguientes hay aulas 0 aulas X y demás así que ya hay que ir mirando en función de las asignaturas aquí están las cuatro troncales y falta el taller experimental que ese ya es más variado y entonces aparecen aquí los talleres experimentales los días y las horas que se imparten pero ya hay que mirar cada uno de los talleres en función de los que elijáis y en los que os salgan luego por sorteo bueno ¿alguna pregunta más? Sí normalmente cuando envías la documentación se recibe y te dice ok recibido conforme o si hubiera algún problema recibirás una respuesta importante por favor también los correos a secretaría y matrícula con la cuenta institucional no con la cuenta personal de Gmail o Yahoo o etcétera y es importante porque para localizaros y para controlar que sois vosotros normalmente no deberíamos ni contestar a los correos personales pero por favor ya que estáis aquí y empezáis la carrera acostumbraros a leer y a controlar el correo institucional porque todas las comunicaciones las haremos por el correo ¿de acuerdo? Sí, Pilar hay otra no se oye mucho grupo sí, no te preocupes eso sí, a ver la parte de la carta de pago que tenéis que controlar aparte de que estén las asignaturas obviamente con su código correcto y tal es la columna D la columna D que es la de docencia es la que te indica en el semestre en el que has matriculado esa asignatura para tener esa docencia por tanto si tú la 1.201, 2, 3, 4 y 5 la 4 ya os he comentado que no va a figurar con el grupo 2 porque solo se da en el segundo semestre con lo cual esa no hay problema todas las demás la 1.201, 2, 3 y 5 han de figurar en el grupo o sea en la columna D ha de poner 2 ¿de acuerdo? y así evidentemente en lo largo de la carrera cuando vayas a pasar a segundo si apruebas todo primero tendrás que coger las del primer semestre en el 1 si es que quieres hacer todas en el 1 y las del segundo semestre en el 2 ¿de acuerdo? en principio lo que tenéis que pensar es que los números de asignatura en vuestro caso tenéis 1.101 1, 2, 3, 4 y 5 en el primer semestre 1.200 en el segundo semestre y a partir de ahí todos los cursos la 1.300 es primer semestre 1.400 segundo semestre o sea que los impares primer semestre los pares segundo semestre pero los pares lo que son las dos primeras cifras el 1.200 1.400 1.400 1.600 son segundo semestre y los 1.100 1.300 1.500 etcétera primer semestre salvo que estéis repitiendo alguna de las asignaturas y entonces vais con semestre cambiado pero este año no va nadie con semestre cambiado los que estáis de pie hay algunos espacios aquí y si no se sigue pudiendo seguir la la presentación en el aula magna que está en el segundo sótano está habilitada la presentación en el segundo sótano bueno vale vamos a continuar vamos a dejar las cuestiones para el final y vamos a continuar y os voy a presentar a Ana Martínez Blanco ella es profesora de Montes de la escuela de Montes pero a nivel universitario está trabajando como adjunta en al defensor universitario esta mañana hemos hablado del buzón de sugerencias felicitaciones y quejas y hemos hablado del procedimiento evalúa es como la última instancia casi es el defensor universitario así que yo le dejo la palabra a Ana bueno estimados nuevos y nuevas estudiantes es un placer tener la oportunidad de saludaros y participar en las jornadas de bienvenida y acogida de los diferentes centros de nuestra universidad sois muy afortunados y deseamos que vuestro tránsito por los estudios universitarios estén flagados de éxitos y como también imaginaréis requerirán gran esfuerzo por vuestra parte tras estas palabras de cortesía inicial quería presentarme como os ha dicho ya Pilar me llamo Ana Martínez Blanco y soy profesora de esta universidad en particular del departamento de matemática aplicada en vuestro departamento de matemática aplicada lo que pasa es que andamos en diferentes centros yo este año no voy a dar aquí en arquitectura doy en montes y sobre todo soy en este momento adjunta al defensor universitario ¿cuál es la la misión del defensor universitario o de la oficina del defensor universitario? velar porque se respeten los derechos y libertades de toda la comunidad universitaria y de vosotros en particular del estudiantado que sois el porcentaje más elevado dentro de esta universidad 40.000 alumnos la oficina del defensor universitario actúa como mediadora ejerciendo en nombre de las personas que acuden para solicitar su intervención no tiene capacidad ejecutiva pero puede puede recomendar actuaciones si lo considera conveniente recibimos aproximadamente unas 200 expedientes durante el año mayoritariamente de estudiantes pero no suponen más del 0,5% del colectivo el defensor universitario no está sometido a mandato imperativo imperativo alguno es decir es independiente y al igual que otros órganos de gobierno unipersonales universitarios es elegido por sufragio universal es decir participa toda la comunidad universitaria y en particular vosotros en la elección estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda y si llegara el caso os indicaríamos como canalizar una queja o reclamación hoy no es el momento para más información nuestro contanto aparece como veis en la página web de nuestra universidad ese contacto lo podéis hacer de forma presencial de forma telefónica o por correo electrónico y por supuesto la oficina de defensor universitario quedará estrictamente confidencial vuestra consulta no tengo nada más que decir en este momento solo desearos mucho ánimo y mucha fuerza en vuestros nuevos estudios y daros la bienvenida nada más gracias bueno vamos a siguiendo con con los temas técnicos os voy a presentar a Pablo Muñoz que pertenece al GATE que es el gabinete de de las enseñanzas telemáticas y es el que tiene que ver es el que os va a informar sobre todo lo que tiene que ver con acceso a vuestro correo si no lo tenéis ya que me imagino que sí pero también el acceso a las herramientas de que vamos a utilizar como Moodle como Zoom etcétera etcétera así que yo le cedo la palabra a Pablo que viene del rectorado también así vemos que somos una universidad y que participamos todos de tanto de la escuela como de la universidad muchas gracias buenos días desde el GATE os damos la bienvenida a la universidad el GATE es el departamento que da más soporte tanto a Moodle como Office 365 y Zoom en primer lugar os voy a hacer una presentación que la voy a estructurar en tres partes la página de la UPM la segunda parte politécnica virtual que ya la conoceréis y luego la tercera que es la parte de Moodle la primera parte en la página de la UPM es donde se recoge todos los servicios tecnológicos de la universidad para acceder a ello accedéis a la página de la UPM y en la pestaña que pone estudiantes al final del todo pone servicios tecnológicos dentro de servicios tecnológicos veis que hay diferentes tecnologías que podéis utilizar como alumnos en primer lugar el correo cuentas para alumnos si hay algún alumno que todavía no tiene cuenta institucional la puede solicitar aquí también solicitud de servicio también podéis cambiar la contraseña si os ha olvidado la podéis gestionar desde la página de la UPM la otra parte importante configurar el correo y no es configurar el correo como tal sino asociarlo a vuestros dispositivos móviles ¿por qué? porque es fundamental tener la cuenta de correo electrónico en vuestros dispositivos os van a comunicar tanto de la universidad como de la escuela como de la plataforma Moodle todo va a llegar a vuestro correo cuanto más lo tengáis disponible mejor ¿vale? nunca escribáis con cuenta personal siempre con la cuenta institucional porque si no luego os vamos a escribir y os vamos a solicitar que nos digáis la cuenta institucional ¿vale? aquí tenéis instrucciones de cómo configurarlo con Android y la parte de iPhone que es lo más utilizado y luego hay otros compañeros que lo que hacen es asociar su cuenta institucional a su cuenta personal por ejemplo la de Gmail pues si escribís en Google asociar cuenta profesional o cuenta privada a Gmail te aparece las instrucciones y puedes asociar ¿qué ocurre? que va a entrar todo el correo vuestro personal y aparte el de la universidad ¿vale? una vez que ya tenemos asociado la cuenta institucional y podemos acceder a ella la otra parte es conectarnos a la red wifi de la escuela ¿vale? hay alumnos que prefieren conectarse por wifi que utilizar sus datos si pulsamos aquí tenemos las instrucciones tenemos las instrucciones aparte de poderos conectar en esta escuela podéis conectaros en toda la red universitaria de la comunidad de Madrid ¿vale? o si acaso estudiáis en otra escuela de la UPM os podéis conectar ¿vale? en la Ucomputense también ya tenemos conexión a la conexión inalámbrica de la universidad el siguiente paso o servicio que podemos encontrar es Office 365 Office 365 es donde encontramos Word Excel PowerPoint tenemos un Tera de OneDrive para que subáis vuestra información y también SharePoint ¿vale? que es una plataforma de trabajo colaborativo la primera vez que accedáis a Office no os va a dejar acceder entonces lo primero que tenéis que hacer que está aquí abajo del todo la antepenúltima es registraros aquí ¿vale? accedéis pulsáis introducís vuestra cuenta institucional sin el arroba alumnos ¿vale? accedéis y ya podéis acceder tanto a todos los software de forma online incluso lo podéis descargar en vuestros dispositivos tenéis unos 5 dispositivos para descargar tanto Office Word Excel ¿vale? una vez que tenemos ya la parte de Office 365 la otra parte sería la de Zoom todos conocéis ya Zoom sobre todo en la pandemia que se conectaba ¿vale? vosotros podéis conectar directamente a las a las a las clases si hay algún profesor que la hace online o tenéis tutorías online podéis utilizar Zoom si queréis crear un grupo o canal para varias personas por ejemplo trabajo entre compañeros os tenéis que aprovisionar como con Office 365 accedéis a zoom.upm.es y es aprovisionar y entonces ya podéis crear vuestros grupos para trabajar entre vuestros compañeros ¿vale? ya tenemos la parte de Office 365 de Zoom y el correo la otra parte es el portal del software de la UPM ahí podéis descargar diferentes software por ser alumnos ¿dónde lo podéis encontrar? en el mismo sitio servicios tecnológicos portal del software justo encima de Office 365 accedéis y podéis descargaros el software correspondiente ¿vale? que solicitan aquí en la escuela puede ser MATLAB por ejemplo pues bajáis la licencia de MATLAB para estudiantes cualquier problema que tengáis no escribáis al gate justo aquí tenéis soporte técnico ¿vale? escribís ahí y si tenéis algún problema para loggearos o descargar algún software lo solucionan ahí hasta aquí la primera parte de la presentación que es todo lo que es el servicio tecnológico que hay en la universidad y que podéis encontrar en la página de aquí de la UPM la siguiente parte Politécnica Virtual ya supongo que habéis accedido pero podéis acceder dentro de la página de la UPM abajo a la izquierda nos pone PV accedemos y aquí introducimos los datos del correo con el arroba alumnos ¿vale? la diferencia es que Politécnica Virtual va con arroba alumnos Moodle va sin arroba alumnos eso siempre acordaros accedemos 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 aquí aquí la foto para que aparezca foto en Moodle tenéis que introducirla primero en Politécnica Virtual cuando ya aparezca la foto aquí tardará unos días en que aparezca en Moodle ¿vale? es importante que tengáis la foto ¿por qué? porque luego los profesores os piden que tengáis foto para luego poder poneros cargos en la plataforma y la actividad que realizáis ¿vale? ¿cómo hace? ¿qué más podemos ver en Politécnica Virtual? pues todos los datos personales tanto los datos de la matriculación los datos de las asignaturas que habéis aprobado suspendido también tenéis la hora de gestionar las becas también lo podéis consultar aquí y luego en formación ya tenemos la plataforma Moodle la primera año en curso pulsamos hay un enlace para acceder a Moodle pulsáis aquí y accederéis a la plataforma si escribís en Google como tengo aquí Moodle UPM aparecerá también ¿vale? tenéis que elegir siempre titulaciones oficiales pues está a punto es otra plataforma es una plataforma que está abierta a lo largo de vuestra vida universitaria en la que os sirve para adquirir competencias profesionales por ejemplo certificado de idiomas gestión de proyectos desarrollo personal ¿vale? tenéis diferente aquí podéis acceder a la plataforma y hay diferentes cursos que podéis realizar a lo largo de vuestra vida universitaria y luego ayuda ayuda es si tenéis alguna incidencia pues accedéis aquí a política virtual nos escribís y nosotros contestamos otra opción es para poneros en contacto con el gate y que pues si tenéis alguna incidencia con la plataforma o office tx5 es escribirnos a gate arroba upm.es y también nos contestamos o incluso por teléfono también tenemos el número de teléfono y os podéis llamar una vez que ya os he enseñado Politécnica Virtual y cómo acceder desde Politécnica Virtual a la plataforma vamos a ver la plataforma accedemos a titulaciones oficiales y aquí tenemos que pulsar sobre usuario upm introducir los datos sin el arroba alumnos y accedemos a la plataforma vale ¿qué tenéis que sale de la plataforma? arriba tenéis una barra azul primer icono tres rayas horizontales y le pulsamos se va el bloque de la izquierda ¿vale? ¿qué ocurre? que muchas veces vosotros estáis toqueteando y decís no tengo el bloque de la izquierda vale pues es con el icono si le volvemos a dar aparece luego upm todos los servicios de la universidad ayuda diferentes enlaces de ayuda para la plataforma y luego el idioma el idioma de la interfaz de la plataforma esto no quiere decir que se traduzca la documentación de los profesores ¿vale? entonces la forma de navegar siguiente paso el bloque de la izquierda mis cursos aquí están los cursos en los que tenéis acceso pero los profesores pueden configurar las fechas de estos cursos entonces aquí solo van a aparecer los cursos a la izquierda que están en este momento en vigor que están en progreso es decir por ejemplo los del primer semestre ¿ok? si queréis acceder a uno y no lo veis aquí a la izquierda a lo mejor al profesor se le ha olvidado cambiar las fechas o incluso queréis acceder al del semestre anterior lo que podéis hacer es en el bloque del medio aquí vista general tenéis en progreso futuros y pasados pues si futuros serían los del segundo semestre ahora mismo pasados si estamos en el segundo semestre y queremos ver los del primero pulsaríamos en pasado ¿qué queremos los que estamos actualmente? en progreso que no podemos pulsar todos y aquí veríamos todos que sería una lista que serían todos los matriculados también os digo no todos los profesores tienen plataforma asignatura en Moodle la mayoría ya sí pero hay otros profesores que utilizan otras herramientas ¿vale? para dar clase entonces la mayoría están aquí si no la veis primero preguntáis al profesor y si os confirma que tiene espacio aquí en Moodle y no podéis acceder nos escribís ¿vale? también lo podéis ver que aquí habla un bloque que pone mis cursos y aquí también aparecen todos aquí a la derecha entonces tenéis tres formas de acceder a los cursos a la izquierda en la zona de vista general del curso y en el bloque de la derecha mis cursos ahora os voy a enseñar un ejemplo de un curso ¿vale? este sería un curso un ejemplo cada profesor lo diseña como él crea conveniente foros todo el mundo ha utilizado un foro en el que intercambias mensajes con el profesor o con vuestros compañeros tutorías etcétera es muy fácil pulsáis un botoncito pone añadir discusión un nuevo tema de debate pulsáis escribís vuestro mensaje y le dais enviar el foro se publica y ya lo contestarán vuestros compañeros o el profesor siguiente dato actividad importante la tarea la tarea es agregar una entrega aparecerá aquí las instrucciones a lo mejor subo un pdf que tenéis que descargar o un word y luego agregar una entrega añadís y subís aquí vuestro archivo es sencillo seguramente todo el mundo ya conozca la plataforma pero es muy sencillo cuidado con el tiempo si pone que es hasta las 12 no esperar hasta las 12 hasta las 11 y 59 para subirlo ¿vale? siempre dejar un tiempo porque no es lo mismo la fecha de la plataforma que la fecha de vuestro ordenador ¿vale? entonces siempre no apurar el tiempo y por último el cuestionario es otra actividad que utilizan mucho los profesores esto sería un ejemplo de un cuestionario ¿vale? entonces yo cojo y pulso verdadero aquí luego falso etcétera y ahora otro para que lo veáis vale ya rellenado y aquí arriba a la derecha aparece el tiempo también tener cuidado no apuráis al un minuto ¿por qué? por esta sencilla raza cuando nosotros vamos a terminar el intento aparece otra ventana y el tiempo sigue contando lo veis aquí a la derecha el tiempo sigue contando no se ha enviado sino que es un resumen de lo que habéis contestado tenéis aquí el resumen de lo que habéis contestado y aquí otro resumen si estáis de acuerdo le dais enviar enviar todo y terminar y veis que ya he acertado dos y he fallado las otras siete esto es una configuración que yo he hecho hay otros profesores que lo configuran de otra forma podréis ver las respuestas en otro lado a lo mejor veis la puntuación y en otro lado a lo mejor no veis nada y ya pasado un tiempo el profesor lo publica ¿vale? una vez que hemos terminado de revisar volvemos y si queríamos otra vez pues otra vez depende de la configuración se cierra el cuestionario y no podéis hacer otro intento ¿vale? esta sería la última actividad luego también podéis como veis tenéis los archivos para descargar ¿qué os recomiendo? que os descarguéis los archivos cada vez que los suban los profesores porque a lo mejor un día vais a estudiar justo no tenéis internet en casa o la plataforma está en mantenimiento o hay un error y no lo podéis descargar descargarlo en el momento y lo tenéis en vuestro en vuestro ordenador o en OneDrive o en otros dispositivos ¿vale? no esperéis siempre acceder a la plataforma nunca se sabe lo que puede pasar y siempre pasa cuanto más lo necesitamos ¿vale? y recordad el correo es fundamental tenéis que estar siempre conectado ahí ¿vale? y hasta aquí la presentación que he hecho si tenéis alguna duda me podéis preguntar y si no nos escribís a gate arroba upm.es o por Politécnica Virtua nos escribís o incluso nos llamáis por teléfono ¿vale? ¿alguna pregunta? bueno así está muy bien si no preguntáis es que lo sabéis todo perfecto pues muchas gracias y bienvenidas a la universidad muchas gracias Pablo espero que hayáis tomado buena nota de todo lo que ha dicho porque todo lo que ha dicho lo vais a utilizar prácticamente desde mañana así que pensad que casi todas las asignaturas funcionan en Moodle normalmente el gate lo que hace es precargar los estudiantes que ya están matriculados pero hay veces es que hay que hacer la matriculación manual y entonces tenéis que hablar con los profesores pero pero casi todos los profesores están trabajando con Moodle y en muchos casos las entregas se hacen en la plataforma y tienen un tiempo de entrega si no se entregan en ese tiempo hay veces que se entregan fuera de plazo y hay veces que la plataforma está cerrada depende de cómo la haya configurado el profesor así que habéis tomado buena cuenta buena nota y tener en cuenta también que hay muchos programas que en muchos casos vais a utilizar de manera cotidiana y que la universidad facilita si no tenéis Word o equivalente en vuestro ordenador ahora lo podéis descargar de la propia universidad y es un Word legal que es muy importante o un Excel legal bueno pues vamos a pasar a la última presentación que os interesa muchísimo porque os van a presentar ahora los talleres experimentales que mañana se abrirá la herramienta para que los podáis elegir tener en cuenta que el taller experimental uno es una asignatura optativa aunque cuando os den el aprobado será aprobado en taller experimental uno hay una serie de talleres donde vais a estar como máximo del orden de 20 estudiantes y hay muchos hay muchos que os van a servir como complemento de asignaturas hay otros que os van a servir para empezar a familiarizaros con programas de dibujo o programas de cálculo así que va a ser una enseñanza complementaria que ya la podéis ir eligiendo y mañana tendréis que decidir qué orden de prioridad queréis los talleres así que los va a presentar Miguel Ángel Galvez que es adjunto al jefe de estudios a Francisco Padial que ha estado aquí esta mañana presentando ordenación académica y es el que está más directamente implicado en los talleres en la gestión de los talleres así que Miguel Ángel muchas gracias Pilar bien pues me toca cerrar esta densa sesión de la mañana de bienvenida me sumo a los a la bienvenida que os han dado mis compañeros yo como ha dicho Pilar trabajo junto con Paco Padial jefe de estudios y bueno siempre en jefatura de estudios hay alguien o bien está Paco Padial está también Natalia Guijarro secretaria de la jefatura de estudios y en el despacho justo de al lado a mí se me ve porque estoy en una pecera que se ve desde en la parte de dirección desde el pasillo podéis acudir a mí también en cualquier momento os dejo también mi correo electrónico por si necesitáis algo con eso espero que desde jefatura de estudios pues quede cubierta la ayuda que os tengamos que brindar yo soy profesor de la escuela pero a mí como profesor no me veréis hasta cuarto o quinto incluso en el máster habilitante pertenezco al departamento de construcción y doy toda la parte que tiene que ver con instalaciones de la cual se ha hablado un poco antes mi directora de departamento bien hechas las presentaciones yo voy a hacer pues daros un poco aunque ya ha salido durante las otras presentaciones el marco general en el que se inscriben estos talleres no voy a describir en profundidad ninguno de ellos voy simplemente a mencionar a qué departamento pertenecen porque me siento en una posición un poco de neutralidad cualquier gusto personal por un taller haría que y uno los tiene uno tiene siempre un sesgo por los gustos que tiene entonces significaría a lo mejor ya un sesgo a la hora de seleccionar los talleres os voy a decir cuáles son a qué departamento pertenecen de qué tratan y sobre todo os voy a dirigir al documento que tenéis vosotros durante la carrera que dirigiros siempre que es el documento que hay escrito sobre la asignatura en concreto nosotros tenemos una asignatura lo vais a ver la de taller experimental que está compuesta de muchos talleres quiere decir que desde el punto de vista de ese documento genérico como tal no lo hay porque cada taller exige tiene una metodología distinta tiene unos contenidos diferentes aunque tiene el mismo horario tiene unos profesores y unos coordinadores distintos eso dificulta el que haya un documento único y os voy un poco a dar las instrucciones de dónde poder descargar el documento que aclara en mayor profundidad de lo que trata cada uno de los talleres puesto que aquí sí vosotros vais durante el día de mañana tener la necesidad de no elegir sino establecer un orden de prioridad porque como ocurre con vuestros grupos de las otras asignaturas se os va a sortear sobre las prioridades que vosotros elijáis entonces tenéis un grado aquí de elección que no es más allá de seleccionar las preferencias deciros que hay otro taller experimental que ya os lo encontraréis en cuarto curso que ese sí tenéis mucho más capacidad de elegir puesto que ya estáis suficientemente formados tenéis un desarrollo de la carrera y se busca siempre que elijáis en realidad lo que habéis estado trabajando estéis más interesados pero este tiene un cierto grado de aleatoriedad en el tema de que hay talleres muy demandados y que pues bueno uno selecciona como preferencia pero por el cupo que pudiera tener pues a lo mejor no resulta seleccionado para él no os preocupéis por ello os voy a dar un poco ahí una visión general de que se pretende con estos talleres en la guía digamos en la programación docente en lo que es la guía de la carrera figura como una asignatura obligatoria de las cinco que tenéis en el primer semestre es una más obligatoria como las otras diversificable porque puede tener pues un grado de optatividad que es el que nosotros lo estamos dando haciendo uso de talleres muy diferentes y que está inserta en un módulo con una palabra que ha salido ya durante la sesión de mañana que es el módulo propedéutico el módulo propedéutico alude a esas asignaturas generalmente de primero y en ocasiones de segundo curso que son la han llamado antes básicas pero en realidad son herramientas ineludibles para poder desarrollar luego los conocimientos necesarios propios de la carrera de arquitectura entonces uno dentro de las asignaturas propedéuticas pues se va a encontrar con dos tipos de asignaturas las que son de ciencias básicas y ahí estarían las matemáticas y la física y las que son de digamos dibujo y de acción gráfica y ahí entran también en parte la composición de la que ha hablado la directora del departamento de composición todo lo que tiene que ver con teoría con análisis con historia con ideas y por último también la asignatura de proyectos que en la presentación del director del departamento de proyectos pues os ha dejado entiendo la misma nebulosa en la que estabais al empezar es el misterio de lo que son las asignaturas de proyectos y que aquí ya vais a tener un primer taller dentro del taller experimental eso significa este acerto que hay aquí es obligatoria es optativa y está en un módulo propedéutico y lo que brinda son herramientas y vedlas así las herramientas porque vais a tener que elegir y uno tiende a elegir lo que más le puede gustar pero la tranquilidad que quiero daros es que todas las herramientas os van a servir de una manera u otra estáis en principio de la carrera y uno no debe digamos frustrarse porque una asignatura que le querría hacer a toda costa pues no le va a tocar por morde que la han elegido muchas personas y que hay un sorteo porque los cupos son los que son en segundo lugar el carácter que tiene esta asignatura es señalo aquí tres expresiones es un proyecto colectivo en realidad los profesores ofertan cada año talleres pueden ir cambiando año a año y al final es un proyecto que embarca al profesor y a los alumnos eso significa lo que queremos hablar por colectivo unos resultados los grupos son pequeños y que se trata de que aprovechar al máximo ese trabajo junto con el profesor y junto con los compañeros si tenéis alguna duda sobre la necesariedad de asistir presencialmente pues evidentemente esta es una de las ventajas que brindan estos talleres en segundo lugar tiene un carácter de experimentación importante tanto es así que hay talleres nuevos y este año tenemos uno ofertado por primera vez que conducen a resultados inciertos en cuanto a los resultados que podéis obtener pero siempre gratificante siempre desarrollando esa capacidad de invención de experimentación y por último la innovación está presente no solo en la oferta sino en la metodología seguida en muchos de los talleres que ya digo que es variada en tercer lugar es una asignatura que involucra a varios departamentos no quiere decir salvo en casos muy puntuales que en el taller participen profesores de varios departamentos que sería lo ideal y que ha habido cursos en los que ha habido talleres en los que han participado profesores de tres y de cuatro departamentos y eso lo veréis más en el taller de cuarto el taller experimental dos sí que se concibe como un taller interdisciplinario en departamentos dado que los departamentos que intervienen aquí en las propedeuticas pues son los que son es decir los relacionados con ideación gráfica con proyectos y con ciencias básicas pues no siempre es fácil lograr esa interdisciplinaridad dentro de este taller pero vais a tener oferta de muchos departamentos y talleres muy diferentes como vais a ver después los contenidos tal como ya lo he ido avanzado vais a tener talleres de dibujo muchos creo que aquí se ha defendido de forma interesada obviamente por el director de ideación gráfica la necesidad de adquirir herramientas herramientas que tienen que ver con el dibujo tanto sea el croquis como sea el dibujo de color como sea incluso la expresión digamos el uso de maquetas de fotografías que captan imágenes de formas construidas por vosotros yo fijaros bien que soy quiero resaltar ese hecho se ha dicho durante la presentación la importancia que tiene el dibujo en la carrera en la formación del arquitecto yo me he formado en esta escuela en una época en la que el dibujo era el que te hacía quedarte en la escuela o no quedarte nosotros teníamos un curso introductorio primer curso que era muy selectivo y que si no aprobar las dos asignaturas de dibujo que eran bastante difíciles y duras pues prácticamente como que te impedía seguir en la carrera y nos encontramos ahora con otra escuela en la que no digo que no tenga importancia el dibujo pero si que ha quedado en cuanto a la exigencia un poco más diluido aprovecharlo pero yo soy profesor por ejemplo de instalaciones en cuarto y alguien puede decir que tiene que ver el dibujo con las instalaciones creo que se ha dicho nosotros somos arquitectos o estamos formando proyectos de arquitectos y la herramienta con la que el arquitecto se comunica con sus pares profesores con clientes es el dibujo entonces no miréis en menos intentad completar vuestra formación con todas las herramientas de dibujo que podáis adquirir y en este sentido el taller experimental os brinda unas cuantas fijaos bien que aquí ya me ha salido el sesgo es decir y es lo que no quería sesgo por poner en valor unas asignaturas unos contenidos respecto a otros no lo veáis así sino para mí casi todo por no decir todo lo que se da en la carrera es importante y todo os va a ayudar a vuestra formación todas las herramientas que adquiráis en principio son utilísimas eso era lo que quería decir que fuera angustias de que me he quedado fuera del taller de maquetas o me he quedado fuera del taller de estructuras de madera de balsa y que quiero ver cómo se construyen y cómo se rompen porque tengo esa inquietud de ver cómo se van rompiendo los edificios conforme les sometemos a esfuerzos todos van a servir para vuestra formación bien digamos aterrizando ya en qué es lo que estamos tratando hay 11 talleres organizados en grupos es decir hay taller que solo tiene un grupo que puede ser de mañana o de tarde y hay talleres que tienen grupo de mañana y tarde lo cual pues esa es una de las primeras dificultades que podéis tener que podría ser que el grupo que queréis nos coincida con el turno de mañana o de tarde pero eso va a pasar solo en uno o en dos talleres por la mañana hay 10 grupos los que van del A1 el grupo de taller experimental de mañana empieza por la A y van del 1 al 10 y el horario es lunes, martes, miércoles de 12.30 a 14.30 y por la tarde hay 8 me hubiera gustado equilibrarlo pero bueno también aquí jugamos con las disponibilidades de profesores el horario es el último de la tarde como el de la mañana es el último de la mañana son dos horas lunes, martes y miércoles y los grupos van con la letra F ¿de acuerdo? bueno básicamente esta sería la primera introducción de generalidad ¿cómo accedemos? esta pantalla ya la habéis visto durante la sesión de hoy varias veces vamos a estudios dentro de estudios buscamos grado de arquitectura dentro del grado de arquitectura curso 2021-2022 y llegamos a esta información de la cual se despliega hay un desplegable sobre talleres experimentales fijaos bien que ahí hay dos temas hay en primer lugar lo que pone acceso a elección de taller experimental que eso hablaremos al final de la sesión para guiaros en cómo hacer la elección mañana que es cuando os toca establecer vuestro orden de prioridad y os llamo la atención sobre esto la oferta de grupos de talleres experimentales 1 y 2 si pincháis aquí para descargar aunque ponga actualizado en otoño esta tarde completaremos la última actualización que puede quedar pero es muy básica la diferencia entre el programa anterior y el actual fijaos que pone talleres experimentales 1 y 2 el 1 es el que nos compete a nosotros de primero el 2 sería el de cuarto pero están en el mismo documento los dos talleres experimentales que son las optativas que hay en primero y que hay en cuarto ¿de acuerdo? entonces pincháis aquí y aquí os va a salir la oferta que es esta esta es la oferta con otro color con otro grafismo ahora vamos a ver que a restituir el color original el que a vosotros va a salir y las posibilidades que tiene este documento bien ahí están como podéis ver los talleres cada franja naranja es un taller y a su vez desplegados los talleres de mañana y de tarde como veis el primero por ir muy brevemente y muy rápidamente indicar que cada taller pone el título el número el TEE 1 es el taller experimental 1 el título el departamento al que pertenece por ejemplo el primero de ellos el de análisis de imagen de la ciudad os ha hablado esta mañana la directora del departamento de composición es un taller en el cual se visita se hace básicamente en la calle visitando la ciudad y adquiriendo competencias sobre cómo ver la ciudad cómo analizarla junto con pinceladas también de historia de la ciudad pertenece al departamento de composición arquitectónica BFA significa ese horario y el el que ponga una A o una F significa mañana o tarde así que las A son mañana las F son tarde perfecto gracias todas las veces que se diga porque uno 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 ahí se suele confundir pero podéis ver que hay talleres que solo se ofertan por la mañana y talleres que solo se ofertan por la tarde no sé si debo decir que en este primero y hay algunos que se ofertan por la mañana y por la tarde yo creo que aquí tenéis toda la información el panorama completo el horario incluso el aula fíjate alguien puede decir si este taller será en la calle como tiene aula bueno pues evidentemente hay sesiones que se ponen en común en un aula o bien momentos de mal tiempo exactamente si nueve no os preocupéis que a la calle no se va a ir llegado noviembre empieza a complicarse el tema no sé si debo decirlo pero como curiosidad no os habéis hecho todavía con los nombres pero el primero que sale en esta lista de talleres M. Blanco es nuestro director que se ha presentado esta mañana es decir que un adiciente puede ser que este taller tiene como director del taller al director de la escuela fue profesor mío y de casi todos así que y doy fe de su gran calidad humana y como profesor el segundo os han hablado también de él ya arquitectura paramétrica tiene que ver con como desde la matemática generar formas de manera paramétrica cambiando parámetros pues que son variables físicas al final pues uno tiene diferentes geometrías eso se liga a un programa que se llama RAD Hopper que os han hablado esta mañana que es un programa de programación visual para arquitectos es decir especialmente pensado por arquitectos para arquitectos es una herramienta muy potente no solo a la hora de generar formas sino a la hora también de optimizar por ejemplo diseños más adelante el tercero ya veréis la potencia que tiene RAD Hopper como herramienta para optimizar por ejemplo la captación de luz o las ganancias térmicas tiene que ver con el ambiente de los edificios es muy potente como herramienta el tercer taller bueno y ese es si ya para que os vayáis familiarizando SDMA significa que es la sección del departamento de matemática aplicada que ha estado la directora y precisamente ha hablado de este taller el tercer taller que tiene mañana y tarde tenéis ahí los nombres de los profesores son los mismos por la mañana y por la tarde pertenece al departamento de ideación gráfica arquitectónica que es el que manda aquí el que más talleres tiene podéis contar pues es el departamento relacionado con el dibujo básicamente que más talleres ofrece en este caso pone el acento en la luz y en el color y es un taller que tiene que ver sobre todo con el croquis con el dibujo de ambiente en alguno de la presentación en el documento inicial en la presentación se venían unos dibujos correspondientes a este taller el cuarto es diseño gráfico uno que tiene que ver con herramientas también del departamento de ideación gráfica diga en todos pone 6 CTS es una información que sobra aquí el taller es el mismo la asignatura es la misma y tiene los mismos créditos diseño gráfico incide en todas las asignaturas en todas las herramientas computacionales que ayudan al diseño desde el rinoceros ya se ha hablado de él también esta mañana a todos los que tienen que ver con photoshop y demás que ayudan al diseño gráfico la siguiente estructura de madera de balsa se ofrece solo por la tarde y es la única del departamento lo podéis ver ahí y de F significa departamento de estructuras y física en la edificación este taller aunque sea declarado como taller de estructuras en realidad en tanto que el propio de Eupico debiera enfocarse o se enfoca desde el punto de vista de la física en este caso la mecánica y la resistencia a materiales que es la que permite entender por qué las estructuras transmiten los esfuerzos que reciben y los absorbe el material o colapsa en principio lo que se va a hacer es construir una estructura o varias estructuras y luego romperlas este es muy este es muy bueno ha hablado la profesora del departamento de estructuras es un taller con mucha mucha demanda porque uno en realidad no es por romper las cosas pero yo soy yo he sido más de investigar intentando no romper pero la mejor manera que uno puede ver si las cosas funcionan no es sometiéndolas a un esfuerzo extemporáneo no aparte de eso es una medida también higiénica no nos caben todas las maquetas de todos los cursos y entonces primero la construyes funciona luego la cargas con pruebas que funciona y admite mayores cargas y luego se rompe y se tira o se reaprovecha material pero no podemos almacenar este es un tipo de metodología de enseñanza en estructuras muy utilizado no solo aquí en todo el mundo escuelas de arquitectura que llega a dos niveles más altos en los cuales el conocimiento del comportamiento de las estructuras es más afinado que se establecen competiciones a ver una estructura de tal tipo cual soporta más y ahí sí que se puede poner premios y además no, no es que hay concursos de estructuras de espaguetis no dice más bueno yo no quiero aquí espaguetis secos que dejemos la pronto sí bien otra otra relacionada con el dibujo también imaginación arquitectónica dibujo del natural croquis y de verdad unos resultados maravillosos con acuarelas con unas técnicas en las cuales el ambiente y un poco pues lo que permiten esas técnicas de dibujo que son tan diferentes unas de otras pastel la acera la acuarela el grafito es decir cada una tiene y especialmente el pastel y la acuarela son de esas técnicas de dibujo que captan muy bien la emoción el ambiente la percepción del lugar y bueno pues en ese sentido pues podría ser alguien fijaros bien radicalmente diferente al anterior otra herramienta más que uno puede estar más sintonizado por su propia experiencia o su inquietud personal de nuevo hay otro de infografía y modelado geométrico tiene complemento del anterior también del departamento de dirección gráfica uno de los a continuación también del departamento de dirección gráfica uno de los más demandados siempre el de maquetas imagen bueno no solo demandado es que vais a hacer maquetas en todos los cursos con lo cual cuanto antes se aprenda mejor también hay un en la planta supongo que ya lo habéis visitado en la planta segundo sótano la Y está el aula de maquetas y ahí independientemente que es donde se dan los talleres de maquetas es donde los estudiantes podéis ir a construir vuestras propias maquetas normalmente para el departamento de proyectos para la asignatura de proyectos que es la que más demanda maquetas gracias sí ahí aprovechamos completar la visita y entran a continuación cuatro talleres que corresponden al departamento de proyectos arquitectónicos el primero de ellos materia de espacio se trabaja con hormigón armado antiguamente se hacían incluso algunos pequeños básicamente el hormigón es un material el cemento con la arena con la grava todo lo que lleva el hormigón y con la armadura de acero pues es un material que requiere un moldaje entonces empezado a verlo así no es tanto la construcción de una pieza en hormigón sino la contrapieza es decir el moldaje que yo tengo que pensar en madera para que me salga ese resultado es decir véndolo desde el punto de vista espacial es tan interesante como desde el punto de vista material luego el resultado que tenemos como el hormigón demuestra o manifiesta las alteraciones o la ejecución cuidadosa del moldaje o no lo manifiesta y que se puede sacar en cuanto a intención arquitectónica o belleza o al respecto es decir hay muchas posibilidades en los talleres y el de proyectos cero como son tres profesores y cada profesor tiene un taller distinto os remito ahora voy a decir como a que leáis con cuidado cada uno de los programas de este taller experimental de proyectos cero en cada una de sus versiones de los tres profesores por eso no me atrevo a porque sé que probablemente en alguno de ellos pues digeran menos o más de la cuenta y prefiero de verdad que hagáis vosotros el esfuerzo de leer con detenimiento cuál es la metodología cuáles son las actividades cómo está concebido cuáles son las competencias que desarrolla ese taller y el último de los talleres volvemos de nuevo al departamento de ideación gráfica como podéis ver es el que se ha llevado la palma en cuanto a número de talleres pues este taller es nuevo este año y también tiene que ver como dice su nombre sketching con el dibujo pero creo que lo que lleva a continuación pensar dibujando da una idea de pues un poco para qué se dibuja es decir no sólo para alcanzar pues una imagen de mayor o menor belleza que responda a lo que nosotros estamos observando sino que aquí interviene pues un poco la el discurso de cómo se piensa al dibujar y esto esto es uno de los temas que yo quiero volver a resaltar de por qué dibujar porque el dibujar no sólo y ya es bastante esa herramienta con la que nos comunicamos los profesionales como he dicho sino que según uno dibuje y sea más competente en el dibujo y hay unas variantes innumerables sobre el dibujo aprende a pensar de distintas formas es decir hay una conexión está estudiada está planteada en libros magníficos como el artesano se llama bueno hay un libro que establece una relación entre el hacer el hacer manual y el pensamiento de todas maneras lo que sí es cierto es que os vais a dar cuenta que tenéis mucha más memoria gráfica de lo que pensáis y que en muchos casos la imagen que vais a tener es el el dibujo antes que la letra o sea cuando estudiáis hay muchas veces que tenéis la memoria del libro en que si está a la izquierda o está a la derecha cuando os ponen una pregunta en un examen y aquí en muchos casos va a ser la memoria gráfica yo por eso he proyectado porque es más fácil que lo veáis en un flash y que luego lo recordéis como la imagen y aquí vamos a estar trabajando constantemente la imagen en todas las asignaturas aquí un examen sin dibujos es un examen muy raro y causa frustración ver que a lo largo de los años los exámenes en los que se piden dibujos estoy hablando de mi experiencia personal con una asignatura entre comillas secundaria pues cada vez es más frustrante ver que los dibujos son peores en lugar de ser ir mejorando porque tenéis mucha más capacidad visual estáis más familiarizados con la imagen de lo que estábamos nosotros cuando estábamos en vuestro lugar que tenemos una carencia de información pero brutal ahora con un clic uno adquiere esa capacidad esa posibilidad es que incluso asignaturas que uno puede pensar matemáticas pues las matemáticas ya habéis visto que han proyectado dibujos porque la geometría es visual las estructuras dibujos la física dibujos que no estamos hablando solo el dibujo son prácticamente todas las asignaturas de la escuela las que presentan las cosas con dibujos e incluso podemos pensar asignaturas que puedan ser teóricas como pueda ser la historia del arte o la historia la historia del arte sin ver la imagen del cuadro la escultura la fachada de arquitectura la planta no se entiende en esta escuela que sigamos echándonos a la gente los piropos de que los arquitectos que que bien nos orientamos en las ciudades siempre que nos den un plano primero que es un hecho que de ver un plano uno ya completado con los accidentes topográficos que existan uno ya enseguida se orienta bien bueno nos hemos extendido un poco más de lo que yo esperaba sin imágenes para ir en contra de nuestra de nuestra teoría pero tenéis ahí al lado como complemento final las salas las salas donde se encuentran hay algunas que son los talleres y otras ya os ha explicado Pilar a que corresponde la X la Y el 1 y el 2 no sé si querías decir algo más Pilar paso a la siguiente esto es lo que vosotros os vais a encontrar cuando entréis en y pinchéis ahí en oferta de talleres experimentales 1 y 2 este es el 1 y os llamo la atención sobre eso cada uno de ellos tiene una guía pdf que es la que os pido esta tarde le dediquéis a leer todo lo que son documentos de dos hojas cada uno de tres a lo sumo uno general que se repite para todos los talleres y luego el específico el programa específico de cada taller bien lo que aparece cuando pincháis ahí es un descriptor general esto leerlo tiene que ver con lo que comparten todos los talleres como asignatura de taller experimental es decir que hay que hablar de cuáles son sobre todo las horas de dedicación del alumno las competencias que figuran a continuación como ven son todas esas competencias específicas del módulo propedéutico todos las cubren estos talleres unos unas y otros otras pero evidentemente el taller es una asignatura y debe figurar con una descripción normativa podríamos decir que obliga a poner toda esta información cuáles son las actividades formativas sistema de evaluación y el de calificación las 27 horas empezadas a familiarizarse con eso cada crédito de CTS tiene 27 horas de dedicación del alumno que se están depende de la asignatura se equilibran en horas de presenciales y no presenciales generalmente la tendencia es a que en los primeros cursos esos 27 horas por crédito tenga más contenido presencial y menos de trabajo del alumno conforme avanza uno en la carrera sobre todo en asignaturas de proyecto se va reduciendo el tiempo de presencia en el aula y aumentando el tiempo de trabajo personal asumiendo que el alumno va adquiriendo ya una madurez en cuanto al entendimiento y al proceso que sigue en sus proyectos aquí está descrito que son 12 horas presenciales que corresponden a los 3 días por semana por el número de semanas que tiene el semestre y las 15 horas por CTS de trabajo fuera es decir eso generalmente uno lo olvida uno dice que tengo una carga de trabajo bastante importante bueno una asignatura de 6 créditos CTS tiene bastante carga fuera del aula es decir hasta el extremo de 15 horas al semestre por CTS y lo último que aparece para cada taller es este este programa podríamos decir donde todos tienen el título la breve descripción del taller cuáles son las palabras clave los objetivos la relación con los objetivos del desarrollo sostenible el método docente los contenidos las actividades el sistema de evaluación que se depende en concreto del profesor pero todos son evaluación continua los horarios son siempre los mismos y cuáles son los profesores del grupo muchos de ellos vienen con un enlace o la página web del departamento o alguna página web que tiene el profesor propia para el taller porque lo que tengo que deciros es que no hay constancia no tengo la seguridad absoluta de que los profesores de cada uno de los talleres todos tengan Moodle como ha mencionado ahora el dato es decir este es un caso que como las asignaturas son en realidad 10 asignaturas distintas los 10 talleres no puedo garantizar que todos los profesores tengan el Moodle pero tienen sus enlaces en los cuales pueden facilitaros la información como los grupos además no son muy numerosos yo creo que todo el tema de relación con el profesor va a ser mucho más sencillo con una asignatura más masificada de mayor cantidad de personas y concluyo con lo que quizá interesa más y es que hacemos mañana ya os he dado tarea para esta tarde que leáis todos los PDFs de todos los talleres evidentemente si uno tiene muy claro que las maquetas no son lo suyo o no le gustan bueno que ya va derecho a los de dibujo por decir algo no lo leáis en otro sentido y lo que queda para mañana es esto acceso a la elección a taller experimental 1 pincháis ahí y la elección la tenéis que hacer mañana de 7 de la mañana a 10 de la noche y uno no se alarme porque ya porque este margen de tantas horas no quiere decir que yo tenga que estar a las 7 de la mañana para ir al sitio porque ya os he dicho que lo que vais a marcar son preferencias no sé si son 3 o 5 ahora mismo me ha entrado la duda pero vais a tener la posibilidad de marcar una serie de preferencias y luego se os van a sortear sobre las preferencias que habéis elegido el hecho de que el margen sea tan grande es porque vais a hacer la elección en Minerva a la vez que el resto de alumnos de la carrera la asignatura de proyectos mañana es un día en el que se elige grupo de proyectos y proyectos son 9 o 8 proyectos que tenéis a lo largo de la carrera entonces es por eso el margen tan grande para cubrir la elección de estas asignaturas sí porque habrá como 2.200 alumnos escogiendo aula de proyectos de acuerdo entonces hombre sin uno llevarse el proponcio de estar a las 7 de la mañana y si no he podido elegir me pongo nervioso pero tampoco sin pausa y dejarlo para las 10 menos 10 de la noche evidentemente de acuerdo pues esto creo que era ay el comienzo de las clases es realmente lo importante como tenéis que se tiene que sortear las elecciones que hayáis hecho las clases empiezan la próxima semana las del talla lunes 12 de septiembre los horarios final las dos horas últimas de la mañana las dos horas últimas de la tarde según sea grupo A mañana grupo F pues muchas gracias y si tenéis alguna duda bueno ahora vamos a hacer un turno de preguntas si os han quedado cosas en el tintero vamos a conectar en un momento la sala de abajo para que puedan hacer las preguntas y las podamos responder desde aquí y y os iremos pasando el micro para que se escuchen bien las preguntas así que si alguien se ofrece voluntario para ir pasando el micro pues fenomenal bueno así conocéis también otra de las herramientas que hemos estado espera espera otra de las herramientas que hemos estado conectando durante los años de pandemia y que puede ser que se siga usando en determinadas asignaturas para tutorías o lo que sea que es la herramienta Zoom bueno os estáis viendo ¿no? os estáis viendo no este es el el aula magna es el aula magna así que estamos conectados ahora las dos aulas así que por favor si alguien tiene preguntas que levante la mano y le vamos a llevar el micrófono por favor preguntas he visto una mano que se había levantado por ahí abajo hay alguien con el micrófono que hay manos levantadas mira y aquí hay una chica que no se oye no se pregunta no, no se le oye no, no se le oye no está hablando pues a ver estará a ver si está a ver si es que no tenemos sonido sí, está bien a ver si es que yo no lo tengo dale a participar nos escucháis abajo a nosotros que no os escuchamos bueno mira a ver si está ahí el de ahí bueno vamos a mientras tanto vamos a contestar aquí arriba mañana mañana hace falta que traigamos material específico como el hospital o simplemente no mañana no tenéis gráficas porque las gráficas son en jueves y viernes no tenéis taller experimental porque lo estáis eligiendo luego mañana lo que tenéis es asignatura de matemáticas introducción arquitectura y matemáticas y ya está en principio si usáis el ordenador para escribir pues lleváis al ordenador si usáis un ipad una tablet o usáis un cuaderno lo producéis lo que tengamos todo a ver alguien más aquí ponte de pie si puedes pasarle el micrófono por favor pasarlo para atrás hola 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 vale el horario de tarde o de mañana que te asignan dura todo el año cambian el semestre todo el año el horario de tarde o de mañana que tenéis ahora dura todo el año o sea vosotros pensad que vuestros compañeros de grupo van a ser vuestros compañeros de grupo durante todo el curso en principio las asignaturas teóricas los grupos son de aproximadamente 60 personas en cambio las asignaturas gráficas pueden ser de esas mismas personas pero divididas en en tres profesores de manera que cada profesor aunque estén juntos en el aula va a ser de aproximadamente 20 estudiantes por profesor y los talleres en principio tienen una limitación en torno a 20 puede ser que hay algo más pero esa es más o menos la limitación depende un poco del aula asignada me acaba de preguntar otra compañera que si tú coges el taller experimental que solamente hay por la mañana y tienes turno turno de tarde o viceversa en principio primero está puesto para que tú hagas todo o en la mañana o en la tarde en principio es más difícil pasar de la tarde a la mañana que al revés pero depende de lo saturado que esté el taller teniendo en cuenta de que además el taller experimental es de 12 y media a 2 y media y corresponde de 7 a 9 de la noche con lo cual significa que si quieres coger en el turno contrario te vas a pasar el día entero aquí con lo cual no creo que sea una buena solución más preguntas ah bueno espérate lo podemos hacer en el chat los de abajo pueden escribir las preguntas en el chat y nosotros las abrimos en el chat del zoom a ver si abajo decís las preguntas que el moderador que hay abajo de delegación las escriba en el chat por favor y las contestamos aquí bueno nos podéis escribir las preguntas en el chat abajo por favor en el chat del zoom bueno mientras tanto tenéis alguna otra pregunta tenéis claro todo lo de secretaría ya sabéis lo que tenéis que mirar de que no estéis matriculados todo de todas las asignaturas en el primer semestre cuando Inma ha dicho antes ah perfecto cuando Inma ha dicho antes que había tres que habían arreglado tres páginas es que había del orden de seiscientos perdón de doscientos y pico matriculados con problemas y luego a posteriori es muy difícil de arreglar vamos a ver Miguel Ángel esta es para ti puedes explicar un poco más el taller de materia y espacio bien yo en principio se había recomendado que descargarais a ver voy casi ahí había recomendado que había recomendado encarecidamente que descargarais la el el pdf que viene con cada uno de los talleres si por si tuvieras algún problema ya he dicho he mencionado que ese taller de materia y espacio se trabaja con hormigón en el documento al que me hago referencia hay una breve descripción del taller que dice que es adentrar al alumno en la arquitectura apoyándose en el hormigón como material de proyecto no son necesarios conocimientos previos sino curiosidad ganas de aprender trabajar con las manos y en equipo se aprende a hacerlo sin miedo a equivocarse como un juego se trabaja con la intuición guiándola en cada uno de los campos de interés que se descubren o se proponen el ejercicio en equipo se plantea sobre un edificio en altura una torre en hormigón la docencia será presencial en todos los casos bien eso en cuanto a breve descripción pero luego tenéis mucha más información que tiene que ver con palabras clave hormigón maqueta abstracción textura espacio entiendo que os hablarán de los grandes referentes de la escultura en hormigón fundamentalmente chillida españoles chillida y oteiza que son de nuestros máximos exponentes de esa manera de trabajar y teniendo claro cuál es la diferencia de una escultura y un y un y un claro cuál es la diferencia de una escultura no sé yo preferiría que revisarais el hecho ese comentario revisarais un poco más con detenimiento el el programa de ese taller en concreto que está en el pdf que descargáis sobre el sobre la oferta de talleres en la página web de la escuela ¿alguna pregunta más abajo? ya te sabía más manos levantadas bueno pues si nadie tiene muchas ya más dudas vamos a dar por terminada la sesión y ya sabéis que el grupo lo tendréis mañana hoy estar hoy debería hoy hacer una asignación de mañana selecciona el taller mañana sabéis si tenéis turno de mañana turno de tarde si alguno tiene alguna duda o quiera consultar algo podéis escribir a mentores.arquitectura arroba upm.es y yo lo que hago es transmitir la pregunta a quien corresponda si es de secretaría se la paso a Inma y si es de otro otro sitio la paso a a quien corresponda o la contesto directamente muchísimas gracias por venir bienvenidos a esta casa y mañana ya nos vemos no aplausos apago aquí ya si apagar 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 mentores.arquitectura arroba upm.es es que ese es el que no utilizo habitualmente y entonces puedo concentrar yo no sé qué no no sé qué no no sé nada can no no porque no 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 Gracias.